¡La casa no tiene fronteras! Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Este jueves 21 se estrena programa de cocina. Fácil, divertido, ágil y sobre todo con estilo. Este jueves, al plato, 11 de la mañana, solo por Willax. Al plato, con Roberto Boile. Estreno, este jueves a las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. ¡Suscríbete y se parte de esta gran experiencia! Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. ¡Suscríbete y se activa la campanita! El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias. Yo quiero, yo quiero dinero. Yo quiero, yo quiero dinero. Declaramos los lapiceros. La medallita de bautizo. Las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Por qué no lo sacaron hace tres meses o hace seis meses? ¿Por qué lo sacan hoy? Ya, pero eso te lleva. Y la pregunta... Tú has utilizado la expresión venganza. ¿Quién se quisiera vengar? ¿Quién estaba muy molesto porque lo sacaron del gobierno? Alberto Taro. ¿Puede ser venganza? ¿Puede ser un complot para tumbarse el gobierno? ¿Pero de quién? Es que eso es lo que hay que investigar. Eso es, es a eso donde voy. Es un show mediático que se está queriendo crear. Hay unas personas que comprarán ropa, un carro, zapatos, coleccionar alguna. Dará cuenta, pero vuelvo a insistir. Confiamos en nuestra presidenta, la respaldamos plenamente. No lo sé cuál es el origen, tal vez es un regalo. No lo sé. Nos parecen a mí particularmente cosas muy domésticas, habiendo tantas cosas importantes en el país. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Hoy día han pasado muchas cosas. Jania Pérez de Cuellar no solo es una ministra que acepta que le compren Ensure, también es una ministra bamba porque compra relojes bamba. ¿Qué tal? Qué interesante. Vamos a ver todo lo que ha dicho ella, que ha complicado más las cosas, porque la señora Jania Pérez de Cuellar fue presidenta de Indecopi. El Perú, que es un país que siempre está luchando por los derechos de autor, por ejemplo, siempre estamos reclamando que el pisco es peruano. Resulta que tenemos una ministra que sale muy suelta de huesos a decir que ella es una pirata, porque ella piratea, ¿no? Ella compra bamba. Y se lo dice a Nicolás Lucar y a Nicolás Lucar no se le levanta, pero ni un bigote, ni el pelo del bigote, porque seguramente, claro, estarán acostumbrados a comprar réplicas, bambas. Luego ella le da otra entrevista a Carlos Villarreal en RPP y las cosas siguen increyendo. Vamos a escuchar a la ministra bamba. Si el origen del Rolex, si es verdadero, si es fake y todo lo demás, yo creo que eso se va a determinar justamente en el marco de esa investigación preliminar que se está haciendo. Pero yo iría un poco más allá. ¿Quién está detrás de esto? Bueno, ¿por qué sale ahora? Ya sé, ya sé por dónde vamos. ¿Por qué sale ahora? Cuando esto se supone que es de hace tiempo. Entonces, mi teoría, y te voy a hablar en términos políticos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué recién sale ahora? ¿Esto es una venganza? ¿De quién? ¿De Alberto Tarola porque lo sacaron? Yo creo que eso es lo que ustedes medios de comunicación tienen que investigar. No, no me pases la pelota. Tú eres la que ha puesto la pelota en la cancha. Patea, patea, Jania. No, estoy pateando, estoy pateando. En el buen sentido de la palabra. Puede ser una venganza, puede ser un complot para tumbarse el gobierno, que eso lo sabemos desde el inicio, independientemente del hecho del Rolex. Ay, 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 le falta enxura. No hay nada que hacer. Debe estar muy agotada para estar declarando así. Señora Jania Pérez de Cuellar, la señora Dina Boluarte es la presidenta del Perú. No sé si todavía no se entera. Y un presidente, un funcionario de alto nivel, un primer funcionario, un mandatario, es susceptible del escrutinio máximo. Y claro, ¿quién es el culpable? Porque ahora, bueno, Dina Boluarte se ha puesto más de 10 relojes. ¿De dónde? Y ella encima, ella, no, Tarola, no los periodistas, ella ha dicho que se lo ha comprado con el sudor de su frente. Ella ha dicho que trabaja desde los 18 años. Bueno, usted nos dirá cuánto le costó su reloj Bamba, ¿no? ¿Cuánto pagó por eso? ¿Cuánto pagó, Jania? Y además, ¿por qué ahora lo quiere meter a Otarola en el cuento? Porque cree que Otarola se va a vengar de Dina. A ver, vamos a ver, esto es una telenovela que va creciendo y creciendo. Claro, por supuesto que hay temas muy importantes y como la inseguridad que tenemos que tratar, como el verdadero terremoto, ahora ya grado 10 en el Ministerio Público, porque ahora resulta que Villena no quiere ni tocar con el pelo de una rosa a Vizcarra, ¿no? Bien raro Villena. Luego les voy a contar todo lo que pasa. Tampoco nadie quiere hablar de Vela, de Pérez, de Gorriti, de Palacio. No, no, yo sé. Ellos creen que nos van a distraer. Pero ellos que se amaban, ¿no? Cómo se despedían, súper amigos, mira a Otarola le besa. Ella le dice, Albertito, no te deberías de ir, ¿cómo es posible todo esto? ¿Pero en qué momento los gatitos se metieron en todo? Bueno, ahora lo acusa de un complot. Otarola le ha respondido. Aquí está. Niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista de Hania Pérez de Cuellar, en exitosa, no, en radio exitosa. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones sin obtener respuesta. O sea, uy, o sea, ¿qué? Hania ya no te contesta, Alberto. Ah, no, ah. Así es. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Rolo? Que cuando alguien pierde el poder, Hania ya no contesta, pues. Para que veas, Alberto, que Hania no era tu pata, no era tu amiga. Solo te soboneaba porque eras el primer ministro. Y además se ha atrevido ir a decir que tú eres parte de un complot. O sea, te la quieres bajar a Dina. Miren, Hania Pérez de Cuellar le cambió toda la imagen a Nadine. Ella fue la responsable de supuestamente presentarla en el jet set limeño de San Isidro. Y a Hania, ¿qué más hacemos? Y ahora seguramente ella le debe haber aconsejado, si es que es verdad lo que dice Hania, permítanme dudarlo, si es verdad que se ha comprado un reloj bamba que a Carlos Villarreal no le dice cuándo se lo compró, cómo se lo compró, dónde se lo compró. ¿Saben lo que le ha dicho a Villarreal de RPP? Que no sabe dónde está. Tiene tanta plata que se compra cosas y no sabe qué hace con las cosas. Terminamos el tuit. La ministra ha trabajado conmigo 440 días y me conoce. Ay, 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 agarra esa flor. No tengo nada que ver con la nota que sacó OCRA, Marcos y Fuentes, ¿no es cierto? Le pueden preguntar al programa digital que publicó la información y jamás saldrá mi nombre. Sobre el tema. Allá, opino que ese asunto es un asunto menor que temerariamente y con un halo machista y discriminador se usa para desestabilizar al gobierno e insinuar una ilegal vacancia. La presidenta es la jefa de Estado, personifica a la nación, respetemos los fueros constitucionales. Bueno, a ver, no es una cosa menor. El gran problema de los que hablan así es que yo digo que no tendrán ellos, ¿no? Claro, porque si les parece una cosa menor tener una recontra colección de relojes donde supuestamente hay unos cuatro Rolex, ya ni sé cuántos haya. La casa banquero de Lima tendrá la matriz que ve el tema de Rolex en el Perú, pues el señor Héctor Banquero tendrá que contarnos, ¿no? Tendrá que contarle a la fiscalía quien le ha comprado Rolex en el Perú. Pero no es un caso menor, Alberto Tarola. Yo no sé qué reloj tendrá usted, pero los relojes de alta gama no son casos menores. ¿Pueden ser regalos? Sí. Hay varias teorías. Entonces, una teoría es de que la estrategia de la Bamba ha empezado a plantear la Hania Pérez de Cuellar, que ahora resulta que no sabe ni siquiera dónde está su reloj Bamba, que se lo compró en la China. ¿Qué tal? O sea, ella es la típica wannabe, ¿no? La que quiere ser y supuestamente no puede. O sea, la que quiere tener mucha plata y no tiene plata, entonces se compra todo lo que supuestamente es de marca, porque, claro, tiene que tenerlo. Qué triste final de esa señora, que yo creía que era, en fin, ¿qué quieren que le diga? No me extraña nada. Conozco a varias personas que quieren parecer millonarias, que tienen mucho dinero, no tienen ni dónde caer muertos y se están comprando puras cosas bambas. Y encima ha metido en un verdadero carril a la presidenta. Porque escuchen con mucho detenimiento. Puede parecer un incidente menor, pero es un Rolex, que si es legítimo, aunque tú has introducido ahora, Hania, la duda de si de repente es fake, pero igual son caros, ¿sabes? Un reloj Rolex falsificado puede valer dos mil dólares, ¿sabes? Sí, porque hay una diferencia entre fake y réplica. Yo cuando fui a China me compré uno que era réplica, que son más parecidos al original. Y más caros, porque lo sé que esos están regalados. No, esos se compran en cualquier lado. Compré un reloj, la verdad que ya ni siquiera sé dónde está, no voy a ser mentirosa, porque justamente era bamba, entonces no valía lo que puede costar un reloj auténtico, ¿no? Creo que lo regalé, no lo sé. ¿Pero cómo va a comprar un reloj bamba? ¿Cómo no voy a comprar un reloj bamba? Bueno, yo le preguntaría a los cientos de miles de limeños y de peruanos, inclusive a algunas personas que están... Usted ha sido presidenta de Indecopi. Sí, y lo compré muchos años que fuese a... No, pero ¿qué ejemplo se da con esto, ministra? Bueno, la misma pregunta deberíamos hacerse a tantos miles de peruanos que también compran réplica y hasta el día de hoy... Sí, pero, perdón, ministra, los pecados de los demás no lo hacen santo a uno, ¿eh? No, por eso lo estoy reconociendo. Yo no tengo nada que esconder. Si yo tuviese algo que esconder, créeme que no estaría ahorita en esta entrevista contigo. Yo compré ese reloj. Yo no soy hipócrita. Lo compré, lo compré en ese momento por razones X. Ese reloj me habrá durado dos, tres, dos años. No sé, la verdad que ya ni recuerdo. Bueno, a Lucar le dice que es una réplica. Y bueno, Lucar dice que cuestan dos mil dólares. Qué bien saben los dos, ¿no? Sabe Dios todo lo que se comprarán, réplicas, bambas, en fin. En verdad me tiene muy sin cuidado, pero el punto es uno solo. A él le dice que es una réplica y a Carlos Villarreal le dice que es bamba y que no sabe ni dónde está, que ya se lo compró, que qué horror. Y hay que preguntárselo a miles de peruanos. Muy bien, Carlos Villarreal, por decirle un momentito, sus pecados o los pecados de los otros no la hacen santa a usted. Ella dice que no es hipócrita. Bueno, ella ha sido, escúchenme, ella es ministra de vivienda, ¿correcto? De vivienda, donde se maneja mucha plata. Ella ha sido jefa de Indecopy, donde se discuten tejes y manejes de resoluciones sobre derechos de autor. ¿Cómo es posible que ella, es que de verdad somos un asmerreír, parecemos una republiqueta bamba, ¿cómo es posible que una señora salga a decir que ella no respeta los derechos de autor? Jania, si no tienes plata para un Rolex, no te compres bamba, respeta a Rolex. Por algo sus relojeros han trabajado años de años tratando de patentar su firma. Y encima dice, yo me fui a la China, ¿no? Pregúntales a todo el mundo, qué descaro, de verdad, qué cinismo tan fuerte. A mí todo eso me espanta y no es nada menor. El gran problema es que ahora hay muchas teorías. Hay una que dice, Jania, claro, como una buena soldada, ha salido incluso a matar a su gran padrino, que habría sido Tarola, yo ni sé, para meter la teoría del reloj bamba. Y entonces, ¿por qué Dina no sale y muestra su reloj bamba? Porque no lo tiene. Se está alucinando tanto que dicen que están yendo incluso a buscar en la China, en la réplica, para que Dina salga y diga que todo es bamba. Imagínense la vergüenza que sería que la presidenta de un país salga a decir que se compra cosas bambas. A ella no le da vergüenza. Ella es hoy día la ministra bamba y no le da vergüenza. Dice, no soy hipócrita. Claro, por eso es que los escritores de nuestro país se quejan tanto cuando publican, porque al día siguiente está en cualquier esquina las réplicas, como diríamos, Jania, las bambas de los libros. Y ellos dicen, qué difícil es publicar en el Perú. ¿Cómo va a haber sanción si la ministra preferida de Otárola y de Dina Boluarte sale y dice, yo me compro bamba, ¿qué más, qué otras cosas bambas tienes, Jania? Cuéntanos. No, porque, escúchame, fuiste culpable de todo, o sea, dicen, yo le encantaría preguntarle, ¿no? Que toda la transformación de Nadine fue culpa de ella. No vaya a ser que ella le haya dicho a Dina, cómprate relojes bamba en la China, barato. ¿Cuánto cuesta, Nicolás, 2 mil dólares? No tengo la más pálida idea. Pero Otárola dice que él no lo hizo. Voy a entrevistar al alcalde López Aliaga, con el que teníamos una entrevista pactada hace más de una semana. El alcalde tiene un Casio. De repente tiene un Patek Philippe. No lo sé. Lo voy a preguntar. Claro, porque, claro, entre tantos relojes de alta gama que están diciendo, me van a perdonar, pero yo amo el Patek Philippe. Lo miro nomás. Me parece una joya. Y hoy día le pregunté a un hombre que sabe mucho de esto, y que además es el representante de Patek Philippe a Aldo, le pregunté, ¿qué crees? ¿Que es bamba o no es bamba el reloj de la señora Dina Boluardia? Pues si la ministra sale y dice, me compré uno bamba, bueno, comprenderán que Aldo Noriega está más que impresionado, ¿no? Dicho sepas, un Patek Philippe, el más barato, comienza en 18 mil dólares. ¿Qué tal? Como yo siempre digo, el que puede, puede, y el que no, que aplauda. Pero eso de comprarte una réplica, una bamba, porque yo quiero en mi muñeca tener algo que diga Rolex, algo que diga Patek Philippe. Váyanse. Qué vergüenza, qué vergüenza, Jania Pérez de Cuellar, que de verdad te has debido quedar callada. Has quedado por las patas de los caballos o estás alistando la estrategia. Y la otra teoría, no me tengo que ir a la pausa, es que Otárola es súper amigo de Rosenberg, ¿correcto? Pero Rosenberg es el non plus ultra de los casinos y el hombre fuerte de Carolina, que tiene buenas licitaciones en el Estado, y Otárola ha sido su abogado. Dicen algunos que si alguien le pudo haber regalado un Rolex a Dina, fue Rosenberg. No lo sé. De verdad no lo sé. Me encantaría entrevistar a Rosenberg. Pero Otárola, y los mal pensados dicen que Otárola lo sabía y que soltó. Bueno, permítanme dudarlo. No sé. De verdad no sé. Lo que sí sé es que esto huele mal y que, bueno, pues que la fiscalía haga su trabajo. Hay trazabilidad, salvo que sea Bamba, como dice Jania Pérez de Cuellar. No vaya a ser también que tome estos, este, en Shurbamba, de repente también. Ya nada me extrañaría con la señora Jania Pérez de Cuellar. Las leyendas urbanas dicen que Oscorima le regaló a Dina, pero él lo ha negado. Claro, ¿de dónde sacaría tanta plata Oscorima? Voy a regresar con el señor López de Aliaga, que ha dicho en su momento que este es un asunto menor. ¿Cómo va a ser menor? ¿Podemos escuchar a López de Aliaga? No, ¿lo tenemos? No, pero él ha dicho, ¿ah? No, un momentito. No, acá está. ¿Dónde está? No, el Perú no puede entrar en temas tan triviales, ¿no? Es un tema tan distractivo. Y bueno, ha enseñado su reloj Casio. Dicho ese paso, López de Aliaga tiene su Casio desde que saltó a la política. Siempre, todo el mundo le decía, pero si usted es millonario, ¿cómo no se va a comprar un Patek Philippe? Ah, bueno, después de la pausa su respuesta. Ya regresamos. Ah, tengo que hacer una mención. Ya. Ay, Rolo. Rolo, regálame pues un reloj. Pero que no sea bamba, Rolo, no te malees. Que de verdad, qué vergüenza siento. Vergüenza ajena siento. Ay, acá se están riendo. Bueno, sordera, escuchas una cosa por otra. ¿Subes el volumen de tu radio o de tu televisor cuando escuchas que la ministra es bamba? Bueno, Audifon tiene la solución a tu problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. De hecho, fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede obtener en el 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Me voy a la pausa. Ya sé todo lo que me están escribiendo en Twitter. Después le voy a preguntar al alcalde López Aliaga. Ya venimos. El médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este jueves a las 10 y 30 de la mañana. Solo por Willax. La salsa no tiene fronteras. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Este jueves 21 se estrena programa de cocina. Fácil, divertido, ágil y sobre todo con estilo. Este jueves al plato. 11 de la mañana. Solo por Willax. Al plato con Roberto Boile. Estreno este jueves a las 11. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. Este jueves, Dr. Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este jueves a las 10 y 30 de la mañana, solo por Willax. La salsa no tiene fronteras. Crónicas del Pacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Este jueves 21 se estrena programa de cocina. Fácil, divertido, ágil y sobre todo, con estilo. Este jueves, al plato, 11 de la mañana, solo por Willax. Al plato, con Roberto Boile. Estreno, este jueves a las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de... Bueno, sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo. Al consumir colágeno, esto, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Estados Unidos y Europa, ha demostrado que se pueden reactivar las células del organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar el propio colágeno con la molécula patentada de Biosil. No en comerlo, ojo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacia a nivel nacional. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema porque el señor López Alías está... El alcalde ha entrado, pero ya riéndose, pero tenemos que igual tocarlo porque yo sé que para él es un tema menor. Y estoy de acuerdo, hay muchas cosas de la fiscalía que están pasando por debajo de la mesa, la inseguridad y todo. Pero primero, alcalde, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido. No, o sea, vamos a ver. Estoy en el Congreso de la República, dos horas con el señor Premier, viendo el voto de investidura con la bancada de mi partido. Yo priorizo los temas. Por supuesto. Lo estoy viendo, o sea, estoy viendo que la inseguridad, el 99% del esfuerzo de todos en el Perú, todos los que hacemos una función en el Estado, tiene que ser matar la inseguridad, recuperar la seguridad para la población. Ese es el tema. Totalmente. Sí, pero si te tengo al Premier al frente, que voy a hablar de un reloj, sea una estupidez. Pero bueno, es un tema importante. Es un tema mega importante, pero la señora Boluart te ha demostrado que no le interesa la inseguridad. No, pero alcalde, un segundo. Pero quiero terminar, pues, un poquito. Me ha hecho una explicación. Sí. Entonces, cuando me tocan el tema, lo primero que tenemos que hablar es de inseguridad, cosa que hemos dedicado casi una hora. Hemos dicho, señor Premier Ministro, usted quiere voto de investidura, de confianza. Entonces, los 1.200 millones de dólares que están yendo a Petropeor, a PetroPerú, eso no puede seguir así. Porque PetroPerú tiene cuatro veces más flanilla que Repsol. Correcto. Repsol es una empresa privada. Y más o menos son del mismo tamaño. ¿Y usted se lo ha dicho? Claro, esas son las conversaciones que uno tiene que tener. ¿Le ha dicho algo al Ministro Víctor Torres? No, le he dicho que lo primero para nosotros es que el presupuesto de la República se priorice para lo que es seguridad ciudadana, que es el principal problema, que nos están matando milagros. Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué haces con un presupuesto abultado si no tienes un líder? Es que para eso está la investidura o no, pues. Pero Víctor Torres ha demostrado que no sirve como ministro, alcalde. Eso ya se verá en su momento. Aquí el tema estructural es que el enfoque de gestión está en salvar cadáveres. Como PetroPerú, usted es uno clarito, ¿no? Entonces, el caso PetroPerú me preocupa bastante porque no hay ninguna reestructuración de PetroPerú. Sigue el mismo ministro Arista, que ha entrado, en mi opinión, muy mal, pésimo, te voy a narrar por qué ahora. Dice, bueno, la gente que tiene hijos en PetroPerú hasta los 29 años tiene beneficios sociales, seguro médico, le pagan a la universidad y todo. Y después dice, a la semana, pero sí, pues, le he dado 1.200 a 1.300 millones de dólares más. Qué buena razón. ¿En garantía? Entonces, ¿para qué entró? ¿Para hacer eso? Sí, claro, entró para eso. Pero estamos mal, pues. Y entró para, imagino, no darle más. Pero qué intereses ocultos hay si no hay ninguna reestructuración de PetroPerú, que hacemos una simple comparación. Y entró para petardear sus bonos, porque también se ha metido con la alcaldía. Es otro tema, otro tema. Pero lo que más me preocupa es que habiendo 1.300 millones de dólares de recursos de todos los peruanos, se vaya una cochinada. PetroPerú tiene que tener otra solución, pero no seguir con el mismo ritmo, dándole más plata cada vez. No sé qué podredumbre hay ahí metida, pero a mí me huele mal. El señor Álex Contreras no firmó eso. Álex se fue dignamente. Se fue a su casa, pero no entró en esa cochinada. Decir, hay un problema en PetroPerú estructural, no lo soluciona y tácate. A la semana le da 1.300 millones de dólares de más. Pero que el señor López Alíaga, hay una casta que vive de eso. Por eso, a eso me refiero. O sea, ¿usted se ha olvidado que PetroPerú es una caja casi chica política? No, no me he olvidado. Como una caja grande, diría yo. Por eso. Usaba como una caja chica. Pero qué cochinada hay, que no estamos viendo. Así es. Pero qué cochinada hay, que el ministro que se presta a darle 1.300 millones de dólares a PetroPerú es nombrado. Y una persona decente y honesta, como es el señor Álex Contreras, se ha retirado. No, pues. Ahí estamos mal. Ese es un gran tema, que es el principal. Segundo gran tema, le dijimos al Premier, porque el tema de seguridad fue el tema número uno, y le dejamos bastante, la mitad del tiempo. El tema de la Muni Lima está entregando este viernes a la una de la tarde, en la Plaza de Armas, 400 motos, ¿ya? Y en este año entregamos 4.000 motos. ¿A quién? Al escuadrón de emergencia primero, porque no tiene motos. Y motos de alta cilindrada, 300 centímetros cúbicos. Y hemos pintado, hemos hecho todos los arreglos que le necesita la policía, cortavientos, unas barras de acero, ¿no? La circulina famosa, el GPS, tiene todo el equipamiento. Y estamos entregándole 400 más cada mes, ¿ya? Especialmente al escuadrón de emergencia. Puede que el que captura choros es el escuadrón de emergencia. Es un rombo, van de a cuatro, y chapan al chorro y lo meten en una tolva. Ese es el esquema que funciona. Pero en 20 años no han comprado motos. El total de motos de Lima es 500. Ya, usted está comprando motos. Entonces, no, 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 pero el tema es que Lima, así como Lima necesita 10.000 motos, ¿ya? Urgentemente. Todo el Perú necesita muchas más. Necesita 20.000 motos todo el Perú también. Y no hay compra de motos y la plata se va en estupideces, pues. Como Petro Perú, por dato de un ejemplo, ¿no? Hay muchos más pliegos que no hay ejecución. En el ministerio interior también, ¿por qué no compra motos? ¿Por qué no compra tolvas? ¿Por qué no compra para otras partes del Perú? Porque aparentemente el proceso de compra es tan engorroso y tan difícil que dicen no lo pueden hacer. Lo que yo creo es que ha habido mucha coemisión en el pasado. ¿Y por qué la Muni lo ha hecho con Naciones Unidas, UNOPS, no? Nos hemos demorado un año, sí, pero hemos evaluado más de 50 marcas a través de Naciones Unidas, que se llama UNOPS, y salieron cuatro marcas. De las cuatro, se ha hecho un concurso entre cuatro para que gane una. Ya, pero cuando usted hace esto y no ve en el ministerio interior, ¿qué se responde? ¿Por qué ellos no pueden? Eso es lo que me preocupa. Pero yo creo que hay coemisión, porque el problema es la coemisión. Y el problema es cuál es más en este tema, que el mantenimiento, que es lo principal en una moto. Por ejemplo, una moto te vale 16 mil soles, ¿ya? 8 mil es el equipamiento. ¿16 mil soles? Sí, el equipamiento es 8 mil, para ser de policía ya. Mantenimiento es 26 mil soles. Mantenimiento, por tres años, ¿no? Prepagado. ¿Para qué? Para que no me den la excusa, ah, no, no tengo llantas, no tengo aceite, no tengo, ¿no? ¿Cómo cambiar los repuestos? Todos los repuestos están prepagados por tres años, ¿ya? Para que a la policía no se le pida que él cambie las adiantas, que él cambie el aceite, que él repare la moto. Esa es la única manera por la cual tú ves que todas las motos terminan en un cementerio. ¿Y por qué? Igual que los patrulleros. Es absurdo. O sea, como la policía gana poco. No, yo sé, ella ha sido maltratada, pero la izquierda siempre ha maltratado a la policía. O sea, perdóneme, no le perdonan varias cosas. Pero permítame preguntar, ¿por qué cree usted que entonces varios economistas están atacándolo y diciendo que usted nos ha sobreendeudado y que los bonos, porque ahora el punto son los bonos? Sí, 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 sí. No, y hasta mienten, ¿no? Hoy día gestión miente, pero así, pero pavorosamente. ¿En qué miente? El título. Dice, Moody's, ¿no? Quiere ponerle candados a la Muni Lima, ¿no? Llame a Moody's en la mañana, ¿no? Ustedes han dicho esto, no. No, o sea, hemos hablado de Petro Perú. Es una opinión sobre el país que puede afectar... Pero no a la municipalidad. ...2% del PBI se puede ir en la quiebra de Petro Perú, porque dentro de seis meses o un año más se tienen que poner otros 1.300 millones de dólares. Sí, alcalde, pero usted hoy día no es el presidente. Yo quiero saber de los bonos. ¿Qué rayos se está pasando con los bonos? No, te explico toda la manipulación que hay. Aquí hay un grupito de exministros, de Vicarra y de Ollantumala, ¿ya? Que ha sido ministro de Economía, ¿ya? Y que tienen una cosa que se llama Consejo Fiscal. Son cinco señores y una señorita. Entonces, ellos tienen todo un problemón, porque ellos son los que han avalado la corrupción de Vicarra y la corrupción de Ollantumala. Son los que han firmado todos los chincheros, todos los... el gasoducto del sur. Son los ministros que están ahí, el Consejo Fiscal. Digo, ¿qué diablos hace esta gente ahí? Se están reciclando, tremendo rabo de pan que están... Todos están metidos en temas... ¿Y por qué lo atacan? Por favor. No, es que quiero que nos expliquen. Si ha sido ministro de Vicarra, si ha sido ministro de Ollantumala, ¿qué van a dejarme a mí trabajar? O sea, ¿no quieren que usted tenga éxito? Es un tema político. O sea, la Mune Lima, ¿qué ha hecho? Primero, yo se te lo he comentado en otro programa, y hemos hecho reducción de personal excedente, que es una práctica común en la izquierda. Tomar una entidad, llenarla de gente y reventarla, y no hacer obras. Es un tema de izquierda. O sea, ¿usted cree que Arista también es parte de este plan? Tipo Miley, ¿no? ¿Qué dijo Miley? Hay muchísima gente acá, vamos, la casta, llenado todas las... Sí, y se van todos. Bueno, en el caso de la Mune Lima es similar. Ya, pero Arista, el ministro, ¿es parte también de eso de no dejarle tener éxito? Es el mismo grupito. Arista ha sido viceministro, ha sido funcionario, con esta gente. Es la misma, lo bueno de Alex Contreras es que venía nuevo, venía limpio. No era parte de esta cochinada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un grupete de gente que está empecinada, ¿no? Que la Mune Lima le vaya mal. Habiendo hecho... ¿Y eso usted se lo ha dicho a Adrián Sen? Claro que sí. ¿Y qué le ha contestado? No, no, le he dicho también a la señora presidenta. ¿Qué le ha dicho usted a Dina Boluarte? Yo tengo mañana cita a las seis de la tarde con ella. ¿Qué le ha dicho? ¿O qué le ha dicho a Adrián Sen? Yo le he dicho lo siguiente. Vamos a respetar la ley, ¿ya? La ley, ¿qué dice Perú? Si tú tienes grado de inversión, o sea, si te pones una nota de 0 a 20, ponen 18, después de un año de gestión, el año pasado, de mi gestión como alcalde, si te ponen 18, la ley, el marco jurídico peruano dice, puedo emitir bonos a 20 años en soles. Y hay mercado. Sí. La prueba es que he colocado, felizmente en diciembre coloqué 1.200 millones de soles, con ayuda de tres bancos internacionales, no bancos locales. Entonces, hay mercado, el sol es una moneda fuerte en el mundo en este momento, y a 20 años hay demanda. Ya, pero usted se reunió con Dina, el lunes. No, 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 yo me he reunido el día... ¿El lunes no se reunió? El día lunes, sí. Sí, claro, se reunió. Y hay una... Sí, pero hubo una... Hay incluso una foto. Sí, el lunes me he reunido dos horas, ¿eh? Para ver este tema. Ahí está el registro, lo tenemos. Por eso. Y ahí, ¿qué le dijo? Esto, o sea, cómo se está violando el marco jurídico de Perú, que permite... Porque, ¿qué dicen los viceministros, no? Y la gente de este del consejo de... No sé qué. Del consejo fiscal. Del consejo fiscal. ¿Qué se dice? La regla fiscal dice que solamente puedes endeudarte por lo que tú facturas. O sea, esa es una parte, le digo. Pero la segunda parte dice... O... Hay un O, bien grande. Si tienes una buena gestión como alcalde, ¿ya? Y tienes excedentes de caja que tenemos, en este momento, 800 millones de soles por año, para invertir, puedo emitir bonos. La ley me los faculta. Entonces, es bien raro que un decreto de urgencia, 003, 2024, por lo que se me de memoria, ya, haya reactivación 1, reactivación 2. Es un decreto de reactivación económica. Entonces, después viene en el capítulo, viene un artículo 10 y el artículo 2. El artículo 2 ataca a las cajas municipales, por eso me nieve a Lima a quejarse. Yo la respaldo también a ellos, porque están siendo violentados. Esa es autonomía municipal. Y el artículo 10, que va directamente a la MUNI Lima. Porque dice, la MUNI Lima queda suspendida de emitir bonos, habiendo yo estado los panamericanos, a pedido del Comité Olímpico Peruano. Lo que me sorprende es que... Y yo viendo... ¿Sabes cuál era el argumento del competidor que era Paraguay? ¿Cuál? Dos cosas. Lima no es segura. Sí, claro. Y la otra, y no tiene autopistas, no tiene vías aéreas. Entonces, yo como alcalde, digo, yo como alcalde voy con el señor Premier de la República, digo, señores de Paraguay, están equivocados. Lima va a tener más motos que ustedes, ya, y lo estamos haciendo en estos cuatro años, hasta llegar al 2027, y va a tener las autopistas que ustedes no tienen. Ya, pero... No tiene las autopistas que... Y eso han hablado con Dina. ¿Dina le ha garantizado? No, pues, yo tengo una reunión mañana a las seis. O sea, la primera reunión del lunes terminó más o menos... No, terminó bien, porque ella se dio cuenta. Se dio cuenta. Ella, ¿sabes qué pasó? Ya, tengo que ir a una pausa, discúlpame, pero la hora es la hora. No, pero es que, alcalde, perdóneme, la hora es la hora. ¿Para terminar la idea? Ya, pero en una línea. En una línea. El documento que me estaban leyendo, la señora presidenta se lo sacó y me lo dio a mí. Me dijo, ¿podrías, por favor, ver la respuesta para el día jueves a las seis de la tarde, o sea, mañana? Ok. Yo le agradezco ese gesto, pues, es un gesto de transparencia. Sí, claro. Claro que sí. Y mañana van a seguir discutiendo. No, no, discutiendo, no. Van a seguir conversando. Van a seguir conversando. Viendo una solución. Van a... ¿Hablaron del Rolex? No. ¿Ese era tema? No, pero ahora sí es tema. Vamos a la pausa y vamos a hablar del caso, del Rolex y de todo lo demás. Te voy a dar mi opinión del caso. Ya venimos. Te voy a regalar mi caso. Yo también creo. Ah, el alcalde, por Dios, dice cada cosa, ya. La boda... Ah, la boda perfecta sí existe, claro. Y es frente al mar del Caribe. Usted puede darse el sí definitivo en un entorno natural y romántico. Asesórese con los especialistas y conozca los beneficios de una boda en un destino maravilloso, así como las múltiples opciones que Costamar Travel tiene para los novios. Llame al 616-7777 o ingrese a costamar.com. Si piensas en viajar, piensa en Costamar. Regresamos de inmediato con el alcalde. ¡Suscríbete y se parte de esta gran experiencia! Mistusan 2024 Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.pe Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.pe Este jueves, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta, con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este jueves a las 10 y 30 de la mañana, solo por Wilax. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Wilax. Este jueves 21 se estrena programa de cocina. Fácil, divertido, ágil y sobre todo, con estilo. Este jueves, al plato, 11 de la mañana, solo por Wilax. Al plato, con Roberto Boile. Estreno, este jueves a las 11, solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. Este jueves, Dr. Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos. Con presencia en Perú y Estados Unidos. Sordera experimenta la libertad de una buena audición. Audifon. Dina no tenía ni para los pasajes. Dina no tenía ni para los pasajes. Así es que la señora que está soltando los audios, ella más que nadie, y las personas, amigas que acompañaron a Dina en la campaña, saben perfectamente que nunca, nunca recibimos un solo sol. Bueno, esas son algunas de las declaraciones de la presidenta Boluarte, que luego ha dicho que con el sudor de su frente se compró sus relojes. ¿Cuántos tiene? Desconozco mayormente. El alcalde López Aliaga ha estado con ella el lunes en una reunión, ¿no es cierto? Discutiendo, por supuesto, cosas de Estado. No, no, inversión municipal. Por eso, pero discutiendo, bueno, tiene que ver con el Estado y con nuestro país, y además hemos ganado la sede. Ha sido con el premier. Hemos ganado la sede de los Panamericanos y un largo etcétera, pero, por favor, hagamos un ping-pong. Usted se ríe. Es que estás, mira, estás perdiendo tiempo valiosísimo. No, 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 no. Valiosísimo. No importa, pero déjeme preguntar. Por favor, déjeme preguntar. ¿Usted sabe lo que tiene, señor? ¿Yo? Sí, le estoy preguntando. Sí, claro. ¿Y sabe de dónde lo tiene? Claro. ¿Qué le parece a usted que tantos días de pérdida de tiempo? Yo no estoy de acuerdo, pero tendríamos que hablar también de lo que pasa en el Ministerio Público, como usted ahora lo voy a hacer. ¿Por qué no le parece extraño, no le hace mucho ruido, que la presidenta Boluarte, después de tantos días de discusión sobre sus Rolex, sobre su colección de relojes, no salga y diga claramente, miren, señores, ya, esto me lo compré tal día, aquí está la factura, esto me lo regaló, no sé, pues, mi madrina, mi padrino, esto me lo regaló. O sea, ¿por qué cree usted que la presidenta no puede explicar y por qué hoy día su propia ministra sale con la teoría del Bamba? Estamos perdiendo, bueno, mi opinión, primero, de las cosas materiales en general, ¿no? O sea, que hablemos tanto tiempo de cosas materiales, para mí realmente es perder el tiempo, ¿no? Te lo dije en la pausa, ¿no? ¿Qué piensa Aristóteles sobre las cosas materiales? Dice, nada inferior a ti es inferior a mí, un Rolex, un Paté, lo que quieras, Paté, creo que se llama. Paté y Felipe, cualquier cosa de esas es inferior a ti, ¿no es cierto? Sí. Entonces, dices, nada inferior a ti te va a hacer feliz. Además, no nos llevamos nada, no nos morimos. Nada, no, pero nada inferior a ti te va a hacer feliz en esta vida. Correcto. Es inferior a ti. Correcto. ¿No? Un reloj no te puede hacer feliz. O un supercarro. De acuerdo, de acuerdo. Es inferior a ti, siempre va a ser inferior a ti. Y el ser humano es infinito, dice Aristóteles, antes de Cristo. Y luego su necesidad de felicidad es infinita, ¿ya? Entonces, una cosa finita, como es un reloj, nunca te va a hacer feliz. Sí, pero... Mira, sin ser cristiano, dice, lo único que puede hacer feliz un ser humano es un ser superior. Y habla de uno solo. Era, digamos, tenía esa intuición mental de tener un solo Dios que era creador de todo. Aristóteles. Ok. Yo soy aristotélico al 100%. Y entiendo a dónde va. Desde chico... Y yo entiendo a dónde va, porque usted... Eso es lo mínimo. No, y este reloj, mira, te cuento, este es mi Casio. Usted tenía otro Casio, plateado. Sí, le entró agua. Ha cambiado al verano. Entró agua y como no es Rolex, ¿no? Se malogró. Y le pedí a Pepito Reina, que es mi seguridad, que fuera a comprar un... Y le compró el dorado. Fue a comprar dorado y le dije, no me gusta el dorado. No es el único que hay. Bueno, dámelo, pues, ya está. Ya está. Pero para eso no, pero... Ya, ok. Pero no... Ya, pero ahora no me ha contestado. Pero el problema es la señora. No, no, no es el problema es la señora, señora. Si la fiscalía la ha denunciado o la está investigando, que la fiscalía investigue, pues... Ya, pero volvamos al tema, no importa, no reniegue por la trivialidad. No, no, no es... Yo estoy de acuerdo, señor López-Elia. Señor López-Elia, permítame preguntar. Yo sí estoy de acuerdo con usted en ese punto. Lo material no te hace feliz. ¿En esta vida? En esta. De ninguna manera. Porque además, cuando usted se muera y yo me vaya a la tumba, no nos vamos a llevar nada de lo que... No, pero en esta vida también. Correcto. Pero uno no puede estar viviendo, pues, si me compro bamba, porque me gusta el Rolex y voy a pagar dos mil dólares. O sea, toda esa payasada de conversación me ha parecido... No, a mí me ha parecido triste. Triste, yo. Pero, pero, aquí está lo importante. Ella es la presidenta del Perú. Y un Rolex cuesta más de 15 mil dólares. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿de dónde sale la plata? Porque usted mismo ha criticado a presidentes corruptos... Lógico. ...sospechosos que hoy están en prisión o camino a la prisión. Por eso. Y en este punto, yo creo que sí, la presidenta tiene que aclarar de dónde viene la plata. ¿Usted cree o no cree que ella debe de aclarar? Pero que lo aclare con la fiscalía, que ella la denunció. No, ante el pueblo peruano, porque ante la fiscalía. Si la fiscalía, ¿sabe...? Mira, yo... ¿Usted no ha sido crítico de la fiscalía? Mira, la fiscalía tiene un rol institucional, ¿ya? Yo creo que no toda la fiscalía está podrida, ojo. Yo creo que la fiscalía... Bien, hoy día ha salvado a Vizcarra. Eso es lo que te decía. Hay cortinas de humo, ¿ya? Como, por ejemplo, ese allanamiento Bamba... A Vizcarra. ...de Vizcarra. No, el señor Gorriti, nadie habla de Gorriti. Las conversaciones que tuvo, ¿no? Que mencionó este señor, este... Vía Nueva. Vía Nueva. No, su diálogo con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, nadie habla de eso. Nadie habla de Pepe Graña, ¿no? Nadie habla de Odebrecht, nadie habla de Ruta de Lima, nadie habla de Brookfield, nadie habla de Toledo, nadie habla del comercio, ¿no? De la adquisición de Canal 4. Nadie habla de los temas que son de fondo en este país. Todos estamos con el caso de... ¿Te acuerdas de Guerrero? Guerrero que va a jugar, no va a jugar, si va a jugar, si va a jugar. Eso fue un niño test. No, pero una semana, sí. Hay alguien que está pensando cómo hacer estúpido al pueblo, ¿ya? Hay alguien que está muy hábil en poner cortinas de humo. Pero perdóneme, eso lo propició César Acuña. Después viene el tema de Cuevita. Cuevita también. Pero perdóneme, señor López Alía, ese tema lo propició César Acuña, esa telenovela de Paolo Guerrero, ya que todos los periodistas cayeran en ella es problema de ellos. Pero no sé, pero no puede ser que la agenda del Perú sea la estupidez, pues. Pero eso no es una estupidez. El Congreso tiene que abocar... Perdóneme, pero un reloj no es una estupidez porque estamos curados de corruptos. Si es culpable, que se vaya a la cárcel, ¿no? Yo no tengo ninguna... Que la abaquen. O que la abaquen, pues, pero que tengan la demostración de la culpa. ¿Usted cree que quieren abarcar a Dina Boluarte? Yo no creo, ¿ah? Yo no creo porque tendrían que irse todos los congresistas, pues. Bueno, ya se pueden ir. Ya están prendidos. Ya se pueden ir, hay reelección y bicameralidad. Antes se morían de miedo. Ah, por eso. Digo, ¿no? Ah, ya lograron esto. El análisis... El análisis ese, ah, ya. ¿Estoy mal? No. Ya tienen bicameralidad y tienen reelección. Tranquilamente, chau, Dina. ¿O no? Con ese dato sí. Tienes razón. Podría ser. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, sí. Con ese dato sí no me he dado cuenta. De este análisis, está bien. Pero es que es... O sea, yo veo a los congresistas muy apurados por eso y muy lentos en otra cosa. Ya lo lograron. Pero lo que me preocupa es la lentitud de Dina Boluarte para no salir de esta crisis. Bueno, a mí también, pues. Ya creo que son muchos días, ¿no? Por supuesto. Primero fue la crisis de Otárola y los gatitos. Horrible todo. Otro tema más. Pero horrible todo. Sí. Pero alguien filtró el audio, lo que sea. Pero horrible. Incluso yo dije en ese programa, yo tenía un video íntimo que nunca lo iba a pasar y nunca lo pasé. Pero salió Otárola. Entra Adrián Sen y Adrián Sen, ¿y qué está? Pobre hombre. Perdido en el reloj. No, pues tampoco digas pobre hombre. No, es que tiene que contestar y contestar sobre el Rolex. A Adrián Sen, yo lo conozco hace bastantes años. Es una persona decente. No es ningún pobre hombre. Me refiero a qué pena la coyuntura de su instalación como primer ministro. A eso voy. A que le preguntan el Rolex. A eso voy. O sea, qué pena, porque él podría estar discutiendo otras cosas. Que el país está para otra agenda. Ese es mi punto. Nos damos cortinas de humo, cortinas de humo, que alguien las mete cada dos. ¿Usted cree que esto es una cortina de humo realmente? Es una cortinaza de humo también. Está bien lo de Rol es que lo investigue la fiscalía, que la señora vaya a declarar y que nos explique. ¿Y qué se intenta ocultar entonces? ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Para ocultar qué? La ineficiencia de Voluarte. Por ejemplo, Petro Perú. Es un tema que ya pasó. Ya. Lo del Ministerio Público. El Ministerio Público también. Ya pasó. Borriti. Ya nadie habla de él. No, igual se investiga. Se está investigando. No, por favor. ¿Usted cree que nadie va a investigar a Borriti? Mira, Borriti, tú lo has dicho acá. A Borriti le han hecho una investigación que no es investigación. No, ni siquiera Chichay ha llamado a Villanueva, perdóneme, el que iba a hacer las diligencias preliminares. No ha llamado a Villanueva. No, no, pero no hay preliminares. En el caso de Borriti le han hecho una cosa nueva. Han creado una... Diligencias previas se llama. Pero no, pero no existe en el código. No, yo sé que no existe, pero ni siquiera eso se ha hecho. Código Procesal Penal. Pero ni siquiera eso se ha hecho. ¿Cómo le llamas tú? ¿Diligencias previas? No existe. Ese es el término que le han acuñado. Pero ese es un término para un rey, ¿no? Le crea un proceso especial. Borriti tiene un tratamiento especial, fuera de la legislación. Pero así... Esos temas no se hablan ya. No. Bueno. Pero así fue la diligencia preliminaria la deberían haber hecho y no lo han hecho. Ni siquiera el CIE Chinchay, el fiscal, ha llamado a Villanueva para que hable. Esta es una cortinaza para cubrir todas las cochinadas que están pasando en Perú, ¿no? Y la falta también de solución a los problemas de Perú. O sea, no se está solucionando nada. Por eso decía que todo esto lo podría matar Dina Boluarte saliendo hoy día en una conferencia diciendo, ya saben qué, no quería, pero bueno, aquí está mi factura, mi factura, mi factura. Chao, déjenme trabajar, porque no lo hace. ¿Me dejó entender? Usted, por ejemplo, ya el sueldo, no voy a cobrar sueldo. Ya, chao, next. La consultoría, nada, next. O sea, ¿usted no sale así? ¿Y lo critican todo el día? Bueno, pero sale y contesta, ¿no? Pero ya, pues no, yo no soy Dina, hermano. Es problema de ella, ¿no? Pero se reúne con ella, aconsejale. No, yo no soy consejero a nadie. Yo voy a pelear mis temas, ¿ya? Por el bien. Pero usted no es consejero de... Por el bien del... Está bien. Por el bien del Perú, o sea, y por el bien de Lima. Siguiente pregunta. Si Lima no muestra, ¿no? Infraestructura rápidamente, nos pueden quitar la sede de los panamericanos. Ojo. A Chile le quitaron, acuérdate, ¿ah? Sí. Por los problemas sociales que hubo en Chile. No, yo lo sé. Le quitaron la sede de algún evento. Yo sé, y usted ha prometido 60 puentes para los panamericanos. Exactamente. 60 puentes. 60 puentes. Siguiente pregunta. Más tener seguridad ciudadana. Bueno, esperemos, señor, pues, lo que sale a eso. Para ahí. Pero de plata municipal, de ahorro municipal, hemos ya, digamos, dispuesto 500 millones de soles para motos. Hemos dispuesto, ¿no?, de 120 millones de soles para el hambre cero. Muy bien. No, y espera, espera. Y hemos dispuesto casi 100 millones de soles más para el agua de emergencia, que llevarle agua a la pobre gente que está en los cerros que no tiene agua. Eso me parece básico e importante. Sí, sí, pero la agenda no es... La gente cree que eso no hace nada, pero sí le está llevando agua a los pobres, pero aparentemente eso no importa. No, no, es que la prensa, como no se le paga nada, ¿no?, no te cubre, pues. Pero no nos ofenda. Pero no te hablo a ti. Ya, pero igual. Tú por lo menos invitas. Cuando hablo de la prensa, hablo de la prensa mermelera, ¿no?, la que recibe plata, ¿no? Ya, bueno. Si tú te tienes aludida este problema, pero... ¿Perdón? Pero yo no te digo a ti. No, pero es que ni siquiera me siento aludida. Por eso. O sea, la prensa mermelera. Pero dígalo con nombre, pues, ¿no? Ah, claro. Me sorprende, por ejemplo, te quiero decir, soy Chincha en ese momento, cómo defiende a Odebrecht, ¿no?, por la capa y espada. Me sorprende Jaime Chincha. Me sorprende muchísimo, siendo prensa, ¿no?, una prensa rara, ¿no? A mí también me sorprende cómo defienden a Odebrecht. ¿Qué quiere que le diga? Me sorprende que haya personajes tipo el señor Urbiola, que tú la tenías acá sentado, ¿no?, o García Belagón. Pero ya sabemos qué cobró. Pero me sorprende, pues. Ya, pero ahora le sorprende esto, por favor, Rolo, porque si no, el señor López Salida no me deja preguntarle. No, dale, dale. Esto le sorprende, ponlo en pantalla. Luz, Diana Gamboa, Ayacucho y Alberto Belagón de Lima también se unen a lo justo. Invitan a todos a sumarse a este proyecto político que no tiene dueños, sino una lista de acuerdo para sacar el país de la podredumbre en la que está. Entra a lo justo y afílate. Y hay otro, y hay un tuit de Alberto, ¿no? Esto es de lo justo. Y Alberto de Belagón de se ha unido a este partido, lo justo, que lidera Marisol Perestello y que lidera Flor Pablo y que ahora están usando el color de castañeda. Aquí está, no puedo creer que hayan pasado el morado al amarillo, pero bueno. Marisol Perestello, somos los que más queremos un país con libertad y justicia. Se necesita trabajar y sumar a los mejores. Total, los morados o los que fueron invitados por los morados, los caviares se han ido con Marisol y ahora Marisol va a ser la candidata. Bueno, si sus bases se lo permiten. ¿Qué piensa usted del partido lo justo, del partido que quiere inscribirse? Es un partido morado reciclado. Claro, varios. De amarillo, ¿no? Ahora han tomado el amarillo para que no los confundan. Pero es volver a la misma vaina. Es gente que no cree en la familia, no cree en la vida, no cree en el emprendimiento. Es gente que fomenta este tipo de empresas, tipo Petro Perú, ¿no? El Estado Elefanteásico, lleno de gente que gana sin hacer nada. Entonces es un tema bien, bien... O sea, es la unión de caviares reciclados para mí, ¿no? Señora Flor Pablo, ¿de qué vive la señora? Por más que después me critique. Es congresista. No, no. Mi opinión, tengo que decirlo. Mi opinión, ella y su esposo, ¿ya? Tienen ONGs de ideología de género, ¿ya? ¿Usted cree que ella vive de eso? Es que mira, investiga por favor cuánto cobra el esposo y cuánto cobra ella, ¿ya? Sobre este tema. Este tema de información pública. Investiga un poquito. Entonces, nos traen ideologías que matan la vida, matan la familia, matan el emprendimiento, matan la libertad, ¿no? Para reciclarse en este país, por favor. Es el partido morado de toda la vida, solamente que ahora está de amarillo. Ya, pero... Lamento por Lucho Castañeda, ¿no? Que usen el amarillo que le gustaba tanto, ¿no? Bueno, yo... A mí me pareció bien irónico, porque ellos criticaban tanto a Castañeda por el amarillo y ahora son amarillos, en fin. Es el único color... Ya, no importa, cada uno elige su color. El color que estaba libre, pues, se agarra a veces. Pero escúcheme una... El color que estaba libre. Bueno... Estaba libre en el registro nacional de partidos. Ah, el amarillo estaba libre. Estaba libre, claro. El partido nuestro es celeste. ¿Por qué? Porque es pro vida, pro familia, ¿ya? Pro libertad. Por eso que somos el celeste a nivel mundial. Es un movimiento mundial. Ya. Dígame una cosa. O sea, si hoy día abacaran a Dina, ¿quiénes quedan en la cancha? Queda usted, queda Acción Popular, sabe Dios con quién, queda Avanza País, queda Keiko, Avanza País no sabemos con quién, queda Keiko, y queda Antauro, ¿no? O sea, Antauro estaría en la jugada, porque según, pues, Salas Arenas, él no era líder y el propio líder le dijo, ay, ¿sabes qué? Salas Arenas, yo soy el líder. Ya, bueno, ¿le preocupa el escenario político? A mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? ¿Qué le preocupa? Lo primero que me preocupa es que el señor Salas Arenas y el señor Corbeto, creo que se llama. Quiero Corbeto. Corbeto. A la señorita de la reunión no tanto, ¿ya? Yo creo que es una persona distinta. Pero por lo menos este par, ¿no? Que ven OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, no asegura ninguna transparencia para un proceso electoral. Sería gravísimo, ¿ya? Que este Congreso va que adhina a voluarte en estos momentos, porque sería caer en la misma garra de esta gente que, por ejemplo, ¿no? A Renovación Popular, en la primera vuelta le estamos pidiendo que nos entregue, hasta ahora, no nos entrega nada, nos entregue los certificados de mesa, ¿no? En la mesa hay una... Que hasta ahora no se los dan. Pero, ¿por qué esa falta de transparencia? ¿Qué miedo tienen? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros sí tenemos copia de muchos de esos documentos de mesa, donde está la firma, y la firma se repite tres veces, ¿no? Entonces, y son muchas, en la muestra que tenemos son muchas veces que se repite la firma. Ya, pero en la RENIEC, acuérdense que votaban los muertos. Por eso, pues. Entonces, vamos un poco más. Pero tenemos que cambiar a esta gente, que nos garanticen, pues, un proceso electoral justo, que no se defina, pues, por voluntad de un grupete de gente. O sea, finalmente, que el que cuenta los votos es el que gana, milagros. Entonces, ya hemos pasado la experiencia de tener ahí a un Castillo, ¿no? Castillo, en mi opinión, nunca tuvo... Y ahora tenemos a Dina. Castillo nunca tuvo ese 18%. Bueno, y ahora tenemos a Dina, señor. A Dina, bueno. Dios nos libre. Dina, por culpa también del jurado, que permitió que entraran dos en una lista presidencial, que era el tres. O sea, han hecho lo que ha dado la gana con el país, ¿no? Entonces, y a Antauro les toma el pelo a ellos. Totalmente. A Antauro le dicen, no, a Antauro soy yo, es el partido mío. Bueno, sí, claro, él es el papá. Señor, señor alcalde, muchas gracias. No, no acepto regalos de política. Date mi regalo, no. No, no puedo, señor. Le agradezco mucho. Pero es bamba. ¿También es bamba? Ay, es demasiado. Y el alcalde también compra bamba. No creo, no creo, alcalde. Ahora tiene plata como para comprar uno verdadero. Muchas gracias, señor. Pero tiene que ver lo que sea. Por haber estado en mi programa. No tengo tiempo para más. La próxima seguimos entrevistándolo. Le agradezco por su tiempo. Ahora sí, hasta mañana. Que estén bien. Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Betas a ver la amenaza elegante. Hoy más elegante que nunca porque hoy día vamos a hablar de los relojes más finos, más exquisitos y más caros. Y para eso hemos invitado a dos personas que nos van a escuelear sobre el tema. Pero empecemos un poco en ánimo divertido con un musical que hemos preparado sobre nuestra primera mandataria. Adelante. Gracias. ¿Qué pasa si la presidenta no logra aclarar este enojoso tema? Va a estar en serios problemas. Porque hasta ahora nos han mandado a los ministros con diferentes mensajes de todo tipo. Y se ha especulado mucho sobre quién podría ser el regalante, el donante de semejante joya. Ha circulado, por ejemplo, el nombre del presidente regional Wilfredo Corima, presidente regional de Ayacucho. Y la verdad es que nosotros aquí creemos que se han equivocado de presidente regional. La verdad. Porque, a ver, vamos a ver, juguemos a la charada. ¿Quién es el presidente regional que tiene más billete? ¿Quién es el millonario que ha estado tratando de meterse a la presidenta al bolsillo? ¿Quién es el líder político que está acostumbrado a comprar a las personas con prebendas y regalos? ¿Quién es el político que le regaló una tesis a Pedro Castillo y a su esposa? ¿Se acuerdan? Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que detrás de alguno de estos relojitos, si no de todos, está la diminuta figura del presidente regional de la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque encaja perfectamente con su modus operandi. Y porque a partir de estos regalos, él podría haber obtenido la figuración desmesurada y obscena que le ha regalado este gobierno. Entonces, toda esta historia de Paolo Guerrero, del Jale, del Avallejo, que nos tuvo entretenidos durante tanto tiempo, terminó con Acuña declarando al lado de los ministros de Estado. Acuña declarando con el ministro de Justicia sobre el tema de la seguridad. Acuña de la mano con la presidenta. Y, de verdad, si hay un sospechoso común en esta historia, se llama César Acuña. Es muy simple que la presidenta salga y diga, muy bien, acá están mis relojes, como he traído yo esta noche los míos, aquí están. Mentira, no son míos, ya quisiera. Allá hay tres Rolex, dos Omega, ¿no? Acá hay uno de Marc Piaget que está en mi muñeca y tampoco es mío, porque acá todo es simplemente fantasía en el mundo de la televisión. Aunque me da ganas de quedármelo, la verdad. Pero ella podría hacer esto, salir y decir, muy bien, estos son mis relojes, ya que tanto les preocupan a ustedes. Y este me lo regaló fulano de tal, acá está la documentación de aduanas, esta es la persona que me lo regaló, la persona que me lo regaló tiene la factura, se compró en tal época y costaron tanto y tanto y tanto. ¿Por qué no lo hace? Porque no puede hacerlo. Porque cualquier cosa que diga ella la hunde, la arruina. Y esto lo vamos a ver más adelante con nuestros invitados. Pero primero veamos cómo los ministros intentan lanzarnos bombitas de humo para distraer, para entretener, para cambiar de tema. Y en esto, Ania Pérez de Cuellar ha resultado ser una maestra. Ahí con su carita de yo no fui, ¿no? Con su pinta de mátalas callando, de pajarona. Lo cierto es que es muy astuta, porque ha salido con una historia tan escandalosa que casi, casi le cambia el titular a Dina Boluarte. Casi, casi. Bueno, y no es una, son dos. Ha lanzado dos bombas de humo la señora Pérez de Cuellar. La primera, sugerir, insinuar de manera bastante, bastante malévola, que Alberto Tárola, el desfenestrado premier de Dina Boluarte, estaría detrás de esta historia y que esto no sería otra cosa que una venganza. Escuchemos. Le quiero decir es que, por eso repito, independientemente del reloj, si entró en diciembre del 2022, si se lo regaló el señor Oscorima, si es verdadero, si es una réplica, eso tiene su conducto. Esto puede parecer un incidente menor, pero es un Rolex que si es legítimo, aunque tú has introducido ahora, Jania, la duda de si de repente es fake, pero igual son caros, ¿sabes? Un reloj Rolex falsificado puede valer dos mil dólares, ¿sabes? Puede parecer un incidente menor, pero es un Rolex que si es legítimo, aunque tú has introducido ahora, Jania, la duda de si de repente es fake, pero igual son caros, ¿sabes? Un reloj Rolex falsificado puede valer dos mil dólares, ¿sabes? Sí, porque hay una diferencia entre fake y réplica. Yo cuando fui a China me compré uno que era réplica, que son más parecidos al original. Y más caros, porque los fake esos se compran en cualquier lado. Claro, pero la pregunta igual sigue presente. A Lúcar no se le mueve un pelo, ¿no? La ministra que era presidenta de Indecopy, es decir, del ente estatal que vigila el respeto a la propiedad intelectual, y la defensa del consumidor, le acaba de decir que ella se compró un reloj Bamba y a Lúcar no se le mueve el bigote. No tiene reacción. Ah, sí, bueno, también son caros, ¿no? Los Bambas también son caros, sí, claro, claro. Es decir, están entre dos iguales, ¿no? Personas que no diferencian entre comprar un reloj original y uno Bamba, porque él no repregunta, no le dice, oiga, señora, un momentito. Usted está promoviendo acá el contrabando, la falsificación, el robo, porque comprar Bamba, aunque sea una práctica tan popular y extendida en nuestro país, es un robo. No, no le molesta, no le incomoda. Y por supuesto, el ex-premier Alberto Tarola respondió a Hania Pérez de Cuellar con este tuit. Tuit. Lancen el tuit. Niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista de Hania Pérez de Cuellar en exitosa. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones sin obtener respuesta. Bueno, ahí está. Decepción, porque claro, en el momento en que se iba del cargo, esta era la manera tan emotiva, entrañable, fraternal, en que se despedían. Abrazos, besos en la mano, ¿no? Muy cariacontecida ella. Pero ahora no tiene ningún empacho en salir a decir, es una venganza. ¿Por qué? Porque necesita cambiar el tema, necesita cambiar el titular. Y eso es lo que le han pedido. Vamos ahora con el momento en el cual le dice a Lucas, eso ya lo pusimos. Hay otro momento, de la entrevista con Lucar, en la que habla del tema del reloj Bamba, ¿no? De que comprar un reloj fake o una réplica, que es la manera eufemística de decir Bamba, ¿no? Está bien. Escuchemos. Le quiero decir es que, por eso repito, independientemente del reloj, si entró en diciembre del 2022, si se lo regaló el señor Oscorima, si es verdadero, si es una réplica, eso tiene su conducto. Puede parecer un incidente menor, pero es un Rolex, que si es legítimo, aunque tú has introducido ahora, Jania, la duda de si de repente es fake, pero igual son caros, ¿sabes? Un reloj Rolex falsificado puede valer dos mil dólares, ¿sabes? Puede parecer un incidente menor, pero es un Rolex, que si es legítimo, aunque tú has introducido ahora, Jania, la duda de si de repente es fake, pero igual son caros, ¿sabes? Un reloj Rolex falsificado puede valer dos mil dólares, ¿sabes? Sí, porque hay una diferencia entre fake y réplica. Yo cuando fui a China me compré uno que era réplica, que son más parecidos al original. Y más caros, porque los fake esos están regalados. No, esos se compran en cualquier lado. Claro, pero la pregunta igual sigue presente. La hipótesis de que Oscorima sería el autor de los regalos ha surgido en los últimos días y el propio presidente regional de Ayacucho salió a desmentirlo. Escuchemos. Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la república. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Con eso termino. ¿Se le indicó como que se ha reunido con ella? Me he reunido en muchas oportunidades para gestionar los pedidos que el pueblo me ha pedido y traer obras para nuestra región. ¿Por qué crees que el señor gobernador, quien se le ha regalado el reloj? No tengo nada que recibir, repito. Para mí eso es una mentira, una falacia. ¿Usted tuvo algún presente con la... Ninguna. Bueno, la verdad es que toda esta ola de especulaciones podría haberse ahorrado la presidenta si tuviera las cosas y las cuentas claras. Pero como no las tiene, da lugar a todo este tipo de conjeturas que le hacen muchísimo daño a ella y a su gobierno. Vamos a ir ahora con una encuesta que realizó nuestro compañero Diego Pachas en las calles para ver qué piensa la gente. ¿Qué relojes usa la gente de la calle? ¿Qué relojes se pone un ciudadano de a pie, como les gusta decir en los noticieros? ¿Alguien se gasta esa cantidad de dinero? ¿O se compran relojes modestos? ¿Qué sirven? Igual para ver la hora, porque finalmente un reloj sirve para eso. Vamos a escuchar la opinión de la gente en la calle sobre esta obscena exhibición de dinero ajeno. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Al ciudadano de a pie, su reloj le cuesta entre 200 a 800 soles y a mí 49 soles. A la presidenta Gina Bulbarte, su Rolex le costó 20 mil dólares. ¿Cuánto vale su reloj, maestro? Mi reloj, casi 200 soles una semana. Este está barato. ¿Cuánto más o menos? Unos 35 soles. Hoy te me costó creo que 20 soles. Esto, 100 euros. 100 euros. Sí, pero eso bueno fue en Suiza. 30 soles. También es un Rolex. ¿Es un Rolex de los originales o bambú? Sí, de los originales, pero es un regalo de la familia. ¿Ese es más o menos cuánto costó? Creo que algo de 3 mil, 4 mil dólares. Es una diferencia grande con respecto al de Dina, ¿no? 200 soles, porque este es casi automático. Barato, 15 soles. 2 mil. ¿Dólares o soles? Soles. Este de acá me ha costado 50 soles. Este de acá me ha costado 35 soles, por ejemplo. Así es, amigo. ¿Barato, pédese? Mira, eh. No es un Rolex. No es un Rolex. ¿20 mil dólares? No es la tía, no. Si no... ¿Cuánto? Este ha costado 35 soles, por ejemplo. Igualitito, igualitito. Igualitito, 25 soles. Este, como 120, creo. ¿120 soles o dólares? Soles, soles. He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias porque mi ADN está no ser corrupto. La presidenta tiene un reloj Rolex. Puede valer entre 10 mil a 30 mil dólares. ¿Qué haría con 20 mil dólares? ¿Lo invertiría en un reloj? Por supuesto que no. En un reloj no. En un reloj no, pero sí para la familia y para mejorar mi situación porque ahora el trabajo está bastante difícil. Empecé un negocio en base a comprar un auto y trabajar a partir de ahí. Muchas cosas esto me ha estimado, pero en realidad, como le digo, el pueblo estamos pasando una etapa muy difícil y esta es una cachetada a la pobreza. Oiga, podría dar adelante para otro carro o para una casa o un negocio, sobre todo eso, para multiplicarlo. Muchas cosas, ¿no? Emprendimientos, no sé, terminar de pagarme la universidad. Allá en mi casa, no tengo casas, mire, la edad que tengo, no tengo una casa propia. Trabajamos duro, pero no alcanza el sueldo que uno gana. En mi proyecto de vida, en mi banda. En mi proyecto artístico. Emprender un negocio, no sé, comprarme un vehículo, dar inicial para una casa. Muchas cosas puede ser con 20 mil dólares. Más o menos, ¿cuánto es el precio que varía? Un promedio de 600 soles aproximadamente, pero también hay demás precios, ¿no? El precio que varía, entre 600 a 900 soles. Así es, ese es el rango, el precio. Bueno, la triste realidad es esa, ¿no? Nadie, ninguno de los entrevistados ha hecho alarde de un reloj costoso, ¿no? Son personas que trabajan, son personas que están pensando en que tener esa cantidad de dinero disponible, no se la pondrían en una joya para ostentar, sino pondrían un negocio, un emprendimiento, le darían un mejor nivel de vida a su familia. Pero bueno, las realidades son muy diferentes y la señora Dina Boluarte ya se olvidó de cómo se vestía en campaña, ¿no? Con sus polleras y sus ojotas y sus mantitos, ya se olvidó. No se acuerda a la vaca cuando fue ternera, dice el sabio refrán. Vamos a escuchar a Maritza Sánchez, que es la exsecretaria de Dina Boluarte, jurando y rejurando que ella nunca ha usado ningún artículo de lujo. ¿Qué ha pasado con esas letras tan feas? Sí, tenía bastante inclinación a las cosas materiales. En algunos casos era muy notorio porque no ha tenido ella ni joyas, ni siquiera prendas de ropa costosa o, por decirlo de alguna manera, como para la ocasión, ¿no? El debate compartía con Daniel Albus en su momento, una televisora comercial, ¿no? Que estaba en los canales de señal abierta, ubica la blusa, porque estaba siempre ese rumrum que decían que Dina no tenía ni ropa, porque inclusive Maritza tuvo que prestarle una blusa para que vaya al debate. Y resulta que ella se la pone, ahí la tienen ustedes con la blusa, ahí están los eslabones. Nunca, nunca jamás usó un artículo de lujo. Es más, usó siempre unas mismas argollas plateadas y una medallita de bisutería, una medallita dorada de bisutería. En toda la campaña, un solo moral, que era turquesa, que tenía una Hello Kitty. Qué conmovedor, realmente, un solo moral que tenía una Hello Kitty. Hazme el favor. Bien, vamos a darle bienvenida a nuestros invitados. Esta noche está con nosotros Julia Sanmarco, psicóloga, analista social y Fashion Police. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenida nuevamente por acá. Y también el abogado tributarista, José Verona. Buenas noches, José, gracias por estar en el programa. Quiero comenzar con el tema, la encrucijada legal en la que se ha metido la presidenta, que probablemente no tenía idea que recibir regalos le puede costar la presidencia. Y digo regalos porque ya está claro que esto ha sido un obsequio, una donación, una prebenda, porque ella no tiene o no debería tener el dinero como para comprarse un Rolex. Escuchamos todas las explicaciones que hizo en un video de las redes sociales, doctor. Y quisiera que nos repitiera por qué Dina Boluarte está en una situación de jaque mate ante este hallazgo de los Rolex inexplicables. Comparto plenamente la definición de jaque mate. Hay cuatro caminos que la defensa ministerial de la presidenta Dina Boluarte ha examinado. Boluarte. Boluarte. Sí, Boluarte no es, definitivamente. Y entonces, ¿la defensa que ha tenido, lo primero que ha dicho es, lo ha comprado acá en el Perú? No, lo primero que ella dijo fue, es un artículo de antaño. Listo. Literalmente. Cosa que ya quedó desmentida, porque el modelo es del año pasado. La fabricación. El año de fabricación. Imposible que fuera de antaño. Es primera mentira. Sí. Segunda. Vamos con, si lo compré, como tiene un valor mayor a 700 soles, tiene que tener una boleta de venta electrónica. Para su buena o mala suerte, ella es jefa de la oficina de RENIEC de Surco desde el 2017. Desde el 2015 tenemos boleta de venta electrónica. Roles, Casa Banchero, quien la haya vendido, ha tenido que emitir una boleta electrónica con su IDN y su nombre. En este momento, el superintendente de Suná ya sabe si existe una boleta por más de 15 mil dólares a su nombre en los registros de Suná. Si dice que se lo han regalado, ¿por qué es un problema? Porque en el Perú, desde 1990, se requiere contrato de donación con firma legalizada. La sanción ante una donación por ese valor que no tenga el contrato con firma legalizada es la nulidad de la donación. Y no es un contrato cualquiera, es protocolizado por el notario. Pero la sanción en el caso de una presidenta de la República es todavía mayor, porque no es tan simple como que devuelva el reloj. No. Ya no. Ella no ha debido recibirlo, simplemente. Y ahí te doy toda la razón también, porque estamos acreditando incremento patrimonial no justificado. O sea, si ya dice, me lo regalaron, listo, ¿dónde está tu minuto de donación? No tengo incremento patrimonial no justificado. Pero el cóctel, incremento patrimonial no justificado, más funcionario público, deriva de una investigación por lavado de activos. Ahí, por ser funcionario público. Recordemos que los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley nos prohíbe, pero los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. Entonces, ese cóctel de incremento patrimonial no justificado, más funcionario público cualquiera, la secretaria del ministerio estaría en la misma situación. La presidenta, peor. Bien. Julia, yo quiero tocar contigo un tema que es dramáticamente constante en nuestras autoridades y también en nuestros presidentes de la República. En la campaña nos venden al campesino, humilde, que va a llegar a la presidencia con las manos limpias. Con la camisa blanca. Exacto. Limpiecita. Y luego, apenas tienen la posibilidad, arrasa con todo. Así es. Y salvando las distancias, Toledo, que está preso, ¿no? Se desfarreaba la plata en whisky etiqueta azul. Otros como PPK, que han tenido toda su vida, no se salvaron, ¿no? De hacer cochinadillas. No. Entonces, ¿hasta qué punto esta seducción o esta fascinación del poder deriva siempre, lamentablemente, en ostentación grotesca, grosera, obscena, como en el caso de la señora Boluarte? Mira, hay un tema psicológico de las personas que llegan al poder y es que pierden la perspectiva porque tú llegas al poder para servir, de pronto tienes alcance a mucho dinero posiblemente para gastar o te hacen regalos ostentosos, pero eso no significa que esté bien. Sin embargo, se te nubla ese mínimo de criterio que deberías tener. De sentido común. De sentido común. Y de pronto, Nadine Heredia, ¿no? Ella, su camisa blanca, ¿no es cierto?, al lado del presidente con su camisa blanca, de pronto empieza a usar solamente zapatos de la marca italiana Ferragamo, ¿ya? Que son entre 800 y 1.500 dólares. El par. El par, ¿ok? Y ella tenía de todos los colores, pero mira encima el detalle, ¿ya? Hay zapatos de Ferragamo y de otras marcas que son totalmente lisos. Tú no te das cuenta de qué marcas son, ¿ya? Los de ella eran con el típico lacito con el nombre encima. Es decir, miren todos cómo uso zapatos Ferragamo de todos los colores, ¿ya? Es vestidos de Carolina Herrera que han salido en revistas, ¿no es cierto? Tú sabes que yo soy curiosa de estas cosas, me gustan. Entonces, inmediatamente... La señora Boluarte juramentó con un vestido de Carolina Herrera que alguien le regaló. Bueno... Porque lo que dice su secretaria es cierto, ¿no? Que ella no tenía, pues, un guardarropa, ¿no?, de grandes marcas. Ahí hay un tema, Beto, porque ya van dos veces que lo repites en la entrevista. El funcionario público no puede recibir donaciones, regalos, mientras dure su mandato. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. ¿De ningún precio? De ningún precio. ¿Y sabes qué tiene que pagar? De ningún precio es el lapicero que tienes en tu mano, tampoco. Pero si... El barato, es Fadar Castela. Pero si cumple con la formalidad de tener el documento protocolizado, con firma legalizada, peor, esa es la prueba que lo condena. Porque el funcionario está prohibido de recibir donaciones mientras dure su mandato. Voy al caso extremo. Ni de su papá, ni de su papá. Y entonces, cuando reciben a los presidentes con retablos, con mantos, y se los obsequian... Preséntelo por mesa de partes. Y el regalo es a la investidura del presidente. Por eso tú vas a las casas de gobierno, tú andas a la casa del presidente. No, a la investidura. Tú te vas, te vas sin ningún regalo, porque los regalos es a la figura de... ¿Cómo hace la investidura para ponerse un Rolex, Julia? No, no. Es un poco complicado. Mira, lo usas durante el cargo, por último, ya, pero lo devuelves. No te pertenece a ti. No te pertenece. Por eso tú dices, preséntelo por mesa de partes. Así es. Por último, un ramo de flores a un jefe de cualquier institución público, tú no lo puedes recibir. Preséntelo por mesa de partes. Ah, así de fría es la cosa. Sí, sí. Ahora que has mencionado a Nadine Heredia, me acaba de chismear una amiga por WhatsApp que la persona que entrenó a Nadine Heredia para pertenecer a la High Life limeña, que la introdujo en el mundito de las carátulas de cosas, fue nada menos que Jania Pérez de Cuellar. Sí. No, no es algo que sea ni bueno ni malo. Simplemente su papá, su abuelo se lo pide, ella la conocía en París. No, pero es un dato anecdótico, pero interesante, porque justamente en esta crisis que tiene que ver con relojes de alta gama, la persona que está lanzándole todos los salvavidas es nuevamente Jania Pérez de Cuellar. No sé si salvavidas. Yo diría que la está mal asesorando. Porque lo de si he comprado un reloj en el falso o bamba en China es una locura, ¿no? Es delito contra los derechos de autor. Indecopy le debería estar en estos momentos notificando requerimiento. ¿Usted como alta funcionario de Perú está usando artículos adulterados? No, y no solo usando, sino importándolos, trayéndolos al Perú. Entonces, a ese nivel ha llegado la desesperación de Voluarte que está incendiando a su ministro, porque veo a los ministros saliendo a tratar de salvarla, cuando lo único que podría salvarla es transparentar las cuentas, pero tampoco, ¿verdad? Pero si te das cuenta, los ministros han dejado de salir a defender hoy en la mañana, cuando los especialistas hemos salido a aclarar las cosas. Tú acabas mencionado otro tema. La réplica le importó, listo. La réplica, ¿cuánto vale? ¿Mil y un dólar? Porque a partir de mil dólares, cuando tú tiras por el aeropuerto, tienes que declararlo. Si el artículo vale mil y un dólar y no lo declaras, cometes contrabando. El experto en relojes falsos, Nicolás Lucar, ha dicho que son muy caras también. Dos mil. ¿No? Ha dicho que son muy caras las réplicas, él sabe. Si Lucar lo dice, por algo será. Entonces, incluso si es falso, está fregada. Sí, claro. O sea, si fuera falso, y ya lo está usando, le genera una investigación por delito contra los derechos de autor. Va a ser requerida para que diga quién le vendió. ¿Quién es la organización que está vendiendo artículos adulterados que se los vendió a usted? ¿Cómo? Ahora, Julia, y tú eres una experta en protocolo, ¿qué mensaje está enviando una presidenta de un país pobre todavía, hambriento todavía, diezmado por la pandemia todavía, saliendo a eventos públicos en los cuales además puede estar con el chalequito de Presidencia de la República, color kaki y el Rolex? A ver, significa, me importan un pepino las personas que con 20 mil dólares viven cinco años con su sueldo mínimo mensual de mil veinticinco soles, si es que son formales y tienen los mil veinticinco soles. Porque ese es el sueldo mínimo para la gente formal. Y la verdad, yo no entiendo cómo una gobernante puede tener corazón para hacer eso. Póntelo en tu casa y pasea por el jardín, no sé si es que te lo han regalado, ¿no? Pero hacer eso, cuando vas a entregar dádivas a un pueblo joven, yo no, muy mala. O sea, no, es que todo está muy mal, pero eso, eso es peor todavía. Yo te voy a decir para mí lo que es grave, ¿no? Celebro lo que nos dice Julia y se pretende el tema, pero yo te voy a decir lo que para mí es grave. Un grupo de peruanos, constantemente estamos vendiendo la imagen del Perú en el extranjero, Beto, para que vengan inversiones. ¿Sabes con qué amanecimos hoy en Forbes? Presidenta de Perú investigada por compra de Rolex. Forbes, o sea, la gente lee Forbes para invertir. Yo que tengo, no sé, diez millones de dólares para invertir en el Perú, leo eso y digo, ya no entro. Porque no sé si se van a tumbar a la presidenta por Rolex. Te genera, o sea, el riesgo político que genera, el ruido que le transmite a los grandes millonarios del mundo es brutal. El riesgo país. Cholito, ¿sabes qué dices tú a tu gabinete de asesores? En seis meses comenzamos a conversar de Perú. En seis meses no me hablen de Perú. Porque acaba de salir en Forbes la noticia de que la presidenta tiene un problema de Rolex. Julia, te vas a reír con esto que... Tengo gente fashionista que me escribe. Ay, no, ya. Y, claro, mis amigos son tan fashion. ¿Ahora qué te han dicho? Que cómo me atrevo a decir que el vestido del amarillo patito de la Asunción de Mando... De Carolina Herrera. De Carolina Herrera. Es simplemente de Carolina. Sí, yo también creo porque... De Carolina, que está en la Avenida Arequipa. Yo te iba a decir que Carolina Herrera acá no vende esa talla, ya, pero eso es una maldad. Confeccione Carolina, que es una pujante empresa peruana cuyo propietario es el empresario Félix Rosenberg. Oh. Oh. Invierte en el país. Está bien. Sí. Escúchame, pero yo te quiero contar una anécdota. Que muestre la factura también del vestido de Carolina. También, también. No, de repente Rosenberg se lo regaló y también estamos en problemas. Sí. Bueno, a no ser que haya costado menos de 100 soles. 700. Ya. Escúchame. ¿Uno de 700? Arriba de 700 soles. Cualquier compra en el Perú tiene que tener boleta que identifique, condene y nombre a la persona. Si no, es incremento patrimonial. Me dicen acá que el abogado de Félix Rosenberg era Alberto Taro. Mira cómo todo está conectado. Everything is connected. Everything. Escúchame, pero yo te voy a contar una cosa bonita, ya. Una anécdota. En el aniversario del vuelo que hizo Jorge Chávez en los Alpes, no recuerdo si fue Odemar Piqué o qué marca importantísima internacional de relojes, sé que no fue Rolex. Hizo una edición especial para Jorge Chávez, con Jorge Chávez en su cuadrante. La regalaron al país a la investidura. No sé a dónde ha ido a parar, sería simpático enterarnos, pero recuerdo claramente que llegó uno de regalo al país, pero a la investidura que en ese momento representaba al canciller probablemente, relaciones exteriores, si es que no fue el presidente de la república. Y esa fue una edición muy linda. Se hicieron tres, si no me equivoco. Dos se vendieron y una se le regaló al país. Bueno, tengo más amigos fashionistas escribiéndome a decirme que ese reloj que dices fue un zenith. Oh, fue un zenith. Sí, fue un zenith. Ah, qué bonito. Bueno, mira, ni siquiera es... Todas estas personas que me escriben podrían asesorarme también, ¿no? A la hora de comprar ropa de alta gama. Y mira que zenith es un muy bonito gesto, ¿ya? Zenith es mediano alta gama, no es altísima gama. Pero hay zenith también. Por supuesto. Hay zenith y zenith, ¿no? Pero zenith se dirige a un mercado más amplio, digamos, ¿no? No al 1% del mundo, etcétera, como quieren otros. De hecho, yo he tenido zenith. Si no me equivoco, es el primer reloj que me regalaron. Ahora, yo no uso relojes hace mil años. Pero tienes un Rolex en tu... Ya, pero es que este te lo he traído a ti porque es bien bonito. Lo has traído, gracias. ¿Tiene factura? No. Era de mi abuela, desde los años 40. Esa es la respuesta perfecta. ¿Quería que no me hagas esto? Ya, señora Boluarte, usted debería tener un reloj como el de Yulia, que es de la abuela, y ahí no hay nada que decir porque es una antigüedad. ¿Del tamaño de 50 céntimos? No, es del tamaño de 20 céntimos. Ajá. Ahí está, espérate. Ahí está. Ahí no hay nada que explicar, pero si fuera un 2022 estamos en problema. No, no, no. Y lo puedes ver en internet porque lo chequeé, ¿ah? Nunca lo había mirado. Ahora, hay algo que hay que repasar a partir de lo que tú acabas de decir, es del 2022. Rolex, a nivel mundial, dentro de sus principios, practica la lucha anticorrupción. Un oficio de la fiscalía de Rolex va a ser respondido en menos de siete días. Y Rolex le va a decir, porque ya sucedió con Gaddafi, cuando lo quisieron investigar a Gaddafi, Rolex emitió un oficio donde dice, ¿cuándo lo fabricó? ¿A qué país fue enviado? En el código. Con la DUA de importación a ese país. Y cuál fue el primer adquiriente. Entonces, ahí vamos a saber quién se lo regaló a Dina Baluarte. ¿Quién fue? ¿Por qué le dices? ¿Por qué le dices? Porque mi segundo apellido es Baluarte. Es Verona Baluarte. No me sale fácil el Baluarte. En ese sentido, escúchame, tú puedes rastrear quiénes han sido todos los dueños de Rolex. Porque hay un mercado secundario, pero no de usados que cuestan menos. Hay un mercado secundario de gente que trabaja en esto, invierte en esto, que manda a hacer un Rolex, por ejemplo, especial, que tenga la luna y el movimiento en color fucsia para regalárselo a su esposa y cuesta 600 mil dólares. Y como es un buen cliente, entonces Rolex se lo hace. Se demora seis meses, pero se lo hace. Ese reloj, este señor lo recibe. Su esposa lo usa cuatro meses y lo vuelve a vender. Y lo puede vender hasta en dos millones de dólares. Hello. Lo pagas 300 mil, le haces algo exclusivo. Se vuelve un objeto exclusivo, por lo tanto, de gente que apetecible para gente que compra estas cosas. Y lo vende. No necesariamente un Rolex tiene que costar una fortuna, como hay relojes de otras marcas que cuestan más que un Rolex. En absoluto, en absoluto. Ahora, si tú vas a una tienda, en un mall, por ejemplo, en España, ya, entras a la tienda Rolex, no hay un solo Rolex a la venta. No hay. Hay para que escojas y te dicen, ya, ok, en seis meses se lo traemos. Claro. Estás en lista espera, ya. Sin embargo, hay gente que te hace la transacción, que es muy buena cliente, efectivamente, y tú llamas y dices, oye, me gustaría esto. Ya, tengo esto de este color, te mandan la foto, está en un dealer en Estados Unidos que compra muchos. Entonces lo tiene y te lo manda. Tú que eres una conocedora, ¿Odemar Piaget es una buena marca? Es mejor que Rolex, me parece. Ahora, me van a matar todos los que les gusta Rolex, a mí me encanta. Este que tengo en mi muñeca y que no es mío, ¿cuánto le echas? Es que hay muchos, hay muchos factores. Te lo doy. ¿Qué tan raro es? ¿Cuántos se hicieron de esa? Es rarísimo, porque me lo voy a quitar ahorita para devolverlo. Quiero avisar a los señores ladrones que estos relojes no se van conmigo, así que no se tomen la polestia. Así que no lo persiguen. Se quedan acá, en una caja fuerte de la corporación Wong. Pero tú has caído en cuenta que lo que tú acabas de decir, el argumento de me lo prestaron, que sería un contrato de sesión en uso con firma simple. Que se vea que estoy dándole el reloj a Julia para que después si desaparece, a mí no me rebusquen. Continúenme, por favor. El argumento de me lo prestaron hubiera sido la salida estratégica y no hubiera sido un jaque mate. No se le ocurrió. Uy, qué mala suerte. Se fueron por temas más complejos que desconocían. O sea, desconocían el tema. Hace el culo de antaño, no sé qué, ¿no? La réplica, delito contra derecho de autor, lo importé, delito contra bando. Lo compré y no tengo comprobante, incremento patrimonial para investigación de lavado activo. No, está frita. Era bien fácil. Me lo prestaron. Ahora, mientras Julia hace la tasación. Me dicen acá que cuesta 30 mil dólares. ¿Este? Julia dirá. Es de los súper delgaditos, pues por eso es caro. Ya, escúchame. Necesito... Y la hipótesis que nosotros hemos lanzado con cierto conocimiento y cierta información de que por lo menos uno de los relojes Rolex que tiene Dina Boluarte fue un obsequio del gobernador regional de la libertad, César Acuña. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia? Quien se lo haya obsequiado, si no tiene el contrato, inmediatamente incremento patrimonial. Copia del incremento patrimonial que le tiene que determinar la ZUNA de frente a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Investigación por lavado de activos. ¿Y el problema es para quien recibe la prebenda o para quien no da? Ambos, ambos, ambos. Quien la entregue y quien la recibe, porque ambos tuvieron la obligación de hacerlo por escrito. ¿Es un agravante que quien ofrece la donación sea una autoridad elegida por el pueblo? Es una dádiva. No es un regalo desinteresado. Y acá hay un agente activo y un agente pasivo. ¿Por qué lo entregas? Tú eres funcionario público. ¿Para lograr qué? Y el agente pasivo, ¿por qué lo recibas? ¿Por qué lo recibes? ¿Qué estás buscando al recibir? ¿Qué estás permitiendo? ¿Dónde está la persimilibilidad de recibirlo? Claro, ¿cuál es el acuerdo tácito? Ahí, ¿no? Entonces hay un cohecho. Es un dame que te doy. Ya, pero ese dame que te doy, ambos son responsables, pasibles de investigación fiscal. Pasibles ambos de perder su cargo. Si los dos que intervinieron son funcionarios públicos, los dos son pasibles de perder su cargo, ambos. Tenemos que terminar y la tasadora todavía no termina su trabajo. Despacio, despacito, por favor. 14 mil según First Dips. Ya ves, ya me estás regateando. 14, pero es que vale dependiendo de cuánto está dispuesto a pagar el que lo quiere. Si tú necesitas venderlo con urgencia, lo pesan y te dicen, ok, en oro esto vale 1.500 dólares y te dan tus 1.500 dólares. Ok. Si es un ávido, te pagas 50, o sea, así es claro. Bueno, a mí quien me lo ha prestado me ha hecho que cuesta 30 mil y yo le creo. Bueno, yo también, pero es que no he terminado mi research. No hay tiempo para terminar el research, querida Julia. Tenemos que despedirnos aquí. Muchas gracias por haber venido esta noche. Doctor Verona, un gusto conocerlo. Gracias por venir por aquí. Ah, ¿sabes qué pasa? Que es platino, no es oro. ¿Cómo te quedó el ojo? Ya. ¿Y tus aretes cuánto cuestan? ¿Mis aretes? Sí. Son bamba. No. Va a presa como Jania. No. Gracias, gracias. Un placer, gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, pero antes, si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en Olimpo.b, la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.b y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.b. Ya regresamos. Y hay que castigar a los corruptos. Y esas personas que cobraron alguna coima, alguna empresa, deben sufrir todo el peso de la ley. Floril Smart Gamer, alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio, usa Floril Smart Gamer. Beto a saber. Llega gracias a... Verano libre de pulgas y garrapatas con atrevia. Cámbiate a Olimpo.b y gana con nuestro bono de bienvenida. Tiro de esquina. Se fue la luz en el estadio. ¡No! Tú y tu familia lleven una vida saludable. Este jueves a las 10 y 30 de la mañana. Solo por Willax. La salsa no tiene fronteras. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Este jueves 21 se estrena programa de cocina. Fácil, divertido, ágil y sobre todo con estilo. Este jueves, al plato, 11 de la mañana, solo por Willax. Al plato, con Roberto Boile. Estreno, este jueves a las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego, entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. Este jueves, Dr. Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este jueves a las 10 y 30 de la mañana, solo por Willax. La casa no tiene fronteras. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Este jueves 21 se estrena programa de cocina. Fácil, divertido, ágil y sobre todo, con estilo. Este jueves, al plato, 11 de la mañana, solo por Willax. Al plato, con Roberto Boile. Estreno, este jueves a las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. ¡Suscríbete y se parte de esta gran experiencia! Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web. ¿Qué pasará con ellos? Bien, vamos con unos vándalos que se enfrentaron con machetes en una calle en Iquitos. ¡Ay, se cayó, Albina! Bueno, en televisión pasan esas cosas. En la mañana comentábamos este blooper y yo creo que hubiera hecho lo mismo que Gunther. Porque uno tiende en televisión a tratar de que las cosas no se salgan del cauce, ¿no? Y que todo salga o parezca que sale bien. Entonces, si yo tuviera una co-conductora, supuesto negado porque nadie me soporta, y se cayera, yo seguiría hablando. Como si nada hubiera pasado. Si le cayera a un reflector del techo y la aplastara, yo seguiría hablando. Porque la televisión es así. Es así. Hay que seguir. Show must go on. El show debe continuar. Igual te me caíste, Gunther. Está buena, está buena la frase. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo haces, lo toma como cualquier alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Vamos ahora con las primeras declaraciones de la víctima del congresista Raúl Doroteo. Nosotros la semana pasada denunciamos como este nefasto niño de Acción Popular estaba robándole su sueldo a una trabajadora embarazada. María Fernanda Morales dio a luz y nos dio las siguientes declaraciones pidiendo apoyo después de ratificar su denuncia de haber sido robada por su empleador Doroteo. Escuchemos. Pido apoyo a la ministra de la mujer para que puedan tomar en serio mi caso, al ministerio del interior, para que me dé garantías, ya que después de esta revelación, después de esta entrevista, es obvio que voy a tener represalias. ¿Tiene miedo? La verdad sí. Sí, porque conozco. Sé que soy la única que estoy hablando, el resto no se anima. Y sé que por esto voy a tener consecuencias, quizás, en temas de represalias. Entonces, por ello es mi temor. Hubo una situación de unas llamadas antes o de unas llamadas previas a la visita del congresista a su domicilio. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Ese día yo me encontraba descansando ya en mi domicilio y recibo las dos llamadas. Se dio porque, como le comento, fue en el mes de diciembre la negatividad a dar. Los mil soles que se pedía, yo di 500. No estaba de acuerdo yo con los mil soles. Entonces, ante ello fue la insistencia, ¿no? Primero del señor, luego de un tercero y luego el congresista fue a mi domicilio. ¿Cuánto usted le daba al congresista de su sueldo? 50% de mi sueldo y de todo lo que yo recibiera. ¿Esa gratificación, escolaridad, todo lo que venga? Todo. Así es. Bonificaciones, gratificación, escolaridad, todo. Que así eran las condiciones de trabajo. Ante esa respuesta, yo por miedo a perder mi trabajo y como recién me había enterado que estaba gestando, accedí y no reclamé. Yo seguí laborando normal hasta que pasó esto en diciembre que me llevó al hospital. Y ahí es que mi pareja, ante la cólera que sintió en ese momento porque casi pierdo a mi bebé. La cólera se produce cuando el congresista visita su domicilio, por vieron unas llamadas, luego va a su domicilio. Ir sin avisar. O sea, él llegó, se presentó, a mí me tomó por sorpresa. Entonces ese impacto a mí me afectó más de la presencia de mi mamá. Entonces eso a mí me produjo una cólera. La cólera retenida no aguanta, en ese momento no la expresa. Me llevó a tener un descenso de sangre y me llevó a lo seguro. Fui al seguro. ¿Por qué no renunció ante el pedido de pagarle la mitad de su sueldo al congresista? Porque yo recién me enteraba que estaba gestando y necesitaba el trabajo. Por eso es que accedí. Entenderá que posterior a mi licencia por maternidad lo más probable es que también yo reciba un hostigamiento laboral. ¿Usted pagaba la mitad de su sueldo al congresista Doroteo? Sí. ¿Y la manera de dar el dinero? ¿Cuál era? ¿Transferencia? ¿Aplicativos? ¿Efectivo? Directamente a él no era. Se hacía mediante el señor Mario. Se le daba en efectivo. ¿Su nombre completo, por favor, el señor? Mario Reyes. ¿Y su cargo? Él trabaja para Comisión COVID. ¿Usted confirma que es la persona que está denunciando el cobro de su sueldo, de la mitad de su sueldo, y que es pagado al congresista Doroteo? Lo que se ha difundido sí es cierto. Yo no puedo mentir. Por ello es que estoy haciendo las declaraciones correspondientes. ¿Por qué el cobro de su estado Doroteo declara medios solamente locales, medios de Pisco, Ica? Porque los medios están a favor de él, en Pisco. ¿De qué manera están a favor? Los tiene comprados. Qué vergüenza. Francamente, nauseabundo lo que hace Doroteo con esta señora, a la que ha perjudicado durante todo el tiempo que trabajó para él, y no tuvo piedad siquiera de que estuviera embarazada. Y claro, como bien dice, los medios están comprados. Entonces hay en Ica, Pisco, una cantidad de mermeleros, hay ayeros de este sujeto, porque, por supuesto, tienen gratificación. Vamos ahora con la historia del coronel de la Policía Nacional, Martín González Sánchez, más conocido como El Conejo. Un oficial que saltó a la fama porque permitió la fuga de César Inostrosa, personaje principal en el escándalo de los Cuellos Blancos, en el año 2018. Como todos recuerdan, Inostrosa sigue viviendo feliz y tranquilo en España desde esa época. Y en este momento, cabe preguntarse si El Conejo González está detrás de, por ejemplo, los operativos psicosociales en torno a las falsas ubicaciones y capturas de Vladimir Serrón. ¿Está acaso detrás de los shows mediáticos de los que hemos sido testigos últimamente? No nos olvidemos que es un personaje que ha sido muy cercano, no solamente a Martín Vizcarra, sino también a Pedro Castillo, de quien fue viceministro del Interior. El reportaje es Ismael Tazaico. Adelante. ¿Quién es este personaje que habría tenido un rol estelar en el complot para defenestrar a Alberto Tárola, de la presidencia del Consejo de Ministros? Acaba de cumplir 58 años el mes pasado y es uno de los personajes más turbios en la historia de la Policía Nacional. El coronel en retiro, Martín González Sánchez, fue acusado de permitir la fuga del hermanito César Inostrosa y sindicado porque presuntamente intentó cobrarse la recompensa de un informante. Pero no es todo en su polémico historial. Es un policía que sirvió de operador político a Martín Vizcarra. Desgraciadamente hay policías así, que se prestan al juego político. Sus amigos y enemigos lo conocen como el Conejo, como el personaje muy cercano del lagarto Martín Vizcarra en temas de espionaje e intriga. Tenía a su cargo el control de las interceptaciones telefónicas del caso Cuellos Blancos y fue su mano derecha el mayor Manuel Arellanos el que acompañó a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro a la famosa ilegal reunión en la casa de Martín Vizcarra para evitar que sea investigado en el caso Cuellos Blancos. Estaba la fiscal Sandra y ella me dice ¿Puedo llamar a dos personas más? Le digo, ¿si crees necesario? Sí. Y ahí entra la fiscal Rocío con el miembro de la Policía Nacional. La lealtad entre el lagarto y el conejo dio lugar a que el policía nunca fuera sancionado por la fuga del ex magistrado César Inostrosa. Tampoco por la reunión en el departamento de Vizcarra. El todopoderoso Martín González siguió firme en su cargo en la policía protegido por su amigo el multivacunado. Luego González pasó a servir a Francisco Sagasti ocupando el cargo de jefe de la Dijimín. A Pedro Castillo, quien lo nombró como viceministro de orden interno del Ministerio del Interior. Quienes lo conocen saben que siempre trabajó a órdenes del gobierno de turno desarrollando trabajo sucio. A pesar de estar en el retiro, el ex coronel González Sánchez sigue en acción. Según funcionarios del entorno presidencial, hoy es el operador en la sombra de quienes gobiernan el país, los hermanos Dina y Nicanor Boluarte. Es, además, el personaje que le dicta el libreto al actual ministro del Interior. Vale decir, el mismo estilo de trabajo que el conejo tuvo en el gobierno de Pedro Castillo. Existe un uso político de unidades especializadas de la policía, que se llaman de inteligencia, ¿no? Pero en realidad están haciendo investigaciones para el poder político que desnaturaliza la actividad de inteligencia. Fuentes a las que accedimos señalan que el complot para la caída del ex premier Alberto Tárola se inició por el contacto entre César Figueredo, el brazo derecho de Vizcarra, y Morgan Quero, el asesor de Dina Boluarte. Recuerda que nosotros le dimos a Quero, así se llamaba el asesor de Dina, algunas cosas que no te involucran, solo para que sepa que teníamos la información. Por eso, el señor X se desespera en buscarte y arreglar. Las informaciones que fueron saliendo entre los meses de septiembre, octubre, y noviembre del año pasado, fueron producto del intercambio entre Figueredo y Quero, pero al llegar diciembre, Otárola seguía en pie. Quero fue retirado de Palacio, y Vizcarra siguió exigiendo que nombren a Figueredo como jefe de registros públicos. Ante la resistencia de Otárola, que no dejaba el cargo, quedaba por jugar una ficha riesgosa, porque generaba un escándalo. Nadie en Palacio quería hablar con el enviado de Vizcarra, y por supuesto, nadie quería negociar directamente con él. Allí, se necesitaba un nexo. Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo eso, y su equipo de gente corrompa. Ese nexo fue el Conejo, hombre de confianza de Martín Vizcarra, actualmente, hombre de confianza también de Dina y Nicanor, y conocido de ambos desde el gobierno de Castillo. Fue el encargado para negociar en silencio. El acuerdo fue, Vizcarra autorizaba a Figueredo para la entrega de los audios y videos de Yaciré Pinedo, y Nicanor Boluarte se comprometía que Figueredo asuma como jefe de Sunart con el nuevo premier. Y Figueredo me llama, por supuesto, me llama por Signal, me llama por Signal, cuando yo estaba en el aeropuerto y me dice que Nicanor estaba ofreciendo 200 mil dólares por sacar lo que yo, bueno, en su momento tenía. Para mala suerte de los intrigantes, el complot quedó al descubierto, porque descuidaron una pieza, dejaron de lado a Yaciré Pinedo, la joven no quiso quedar como la delatora de los audios y videos, y salió a hablar en nuestro programa. Cuando Nicanor Boluarte dice que nunca habló con Martín Vizcarra y César Figueredo, está diciendo una verdad a medias. Es cierto que él no habló directamente, pero quien llevó la voz de Palacio de Gobierno en las negociaciones para la escandalosa caída de Otárola fue el coronel en retiro, Martín González Sánchez, más conocido como el conejo, que vive en las sombras. Habría que investigar y además preguntar a las autoridades por qué están permitiendo que siga presente esta red dentro del gobierno. ¿Es el agente Conejo el ministro del interior en la sombra? ¿Le hizo el favor a Vizcarra de desaparecer sus audios del caso Cuellos Blancos? ¿Sigue gozando de poder como nos aseguran personajes del entorno presidencial? Quiera Dios que algún día la presidenta Boluarte pueda despejar estas sospechas que sumergen a su gobierno en las sombras del caos y la incertidumbre. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa pero regresamos. Esto es Beto Saber. Yo no creo que a nadie de verdad le provoque estar un sábado viendo al señor Vizcarra con las orejas que son... Alguien me está mirando. Un momentito, un momentito, tú eres un investigado más común y corriente. Él lo toma a broma, él lo toma a broma, nosotros no lo tomamos a broma, no tienen nada, nada de gracia. clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.p Este jueves, Dr. Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este jueves a las 10 y 30 de la mañana, solo por Willax. En la casa no tiene fronteras. Crónicas del Pacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas del Pacto. A partir de ahora tus noches son diferentes en Crónicas del Pacto. Solo por Willax. Este jueves 21 se estrena programa de cocina. Fácil, divertido, ágil y sobre todo con estilo. Este jueves al plato 11 de la mañana solo por Willax. Al plato con Roberto Boile. Estreno este jueves a las 11 solo por Willax. Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p Este jueves, Dr. Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este jueves a las 10 y 30 de la mañana solo por Willax. La salsa no tiene fronteras. Crónicas del Pacto te muestra el lado más divertido de la noche. donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación. Cámbiate a olimpo.bet y gana con nuestro bono de bienvenida. Desmintiendo al presidente del jurado nacional de elecciones Antauro Humala ha admitido que las siglas de su partido obviamente corresponden a su nombre. Él parece que tenía planeado un partido que se llamara Perú y que el partido llamado Antauro era solamente su plan B. Escuchemos. El endocasialismo por cuestiones burocráticas de obstrucción de la OMP nos ha obligado a tener un plan B para la inscripción. Por eso primero yo impulsé Perú que sigue andando que sigue trabajando con mi bendición pero como plan B optamos por Antauro que también tiene mi bendición y está andando y está inscribiendo igual que Perú. Usted dice habla de un plan B del plan B que vendría a ser Antauro según que es el líder de Antauro. Lo ratifico y me enorgullo con lo que digo. Bueno ya está así que una vez más a las arenas quedó en ridículo. El partido de Antauro Humala ha mostrado o ha estrenado un logotipo realmente preocupante es el dibujito que ven en el recuadro y no es un jeroglífico no es un dibujo pre-inca tampoco inca tiene todos los colores del arco iris pero a nosotros nos parece una mira telescópica ¿no? ¿no les da la impresión de que está apuntando hacia alguien? a mí me parece que sí ¿qué cosa es esto? ¿es una mira telescópica láser de una escopeta de una ballesta de un juego de video? evidentemente lo primero que uno entiende ahí es eso alguien está en la mira ese es el mensaje del asesino de policías Antauro Humala y por supuesto haciendo juego con esta ideología sangrienta que siempre lo ha caracterizado ha anunciado como promesa de campaña que enviará a 170 etnocaceristas para capturar al rey de España y de esa manera vengar la muerte de Atahualpa no me he fumado un troncho no estoy hablando de estupideces estoy citando a este sujeto que es candidato a la presidencia de este país escuchen quiero mandar ya en el gobierno a un comando de 170 etnocaceristas 170 etnocaceristas para que vayan en un vuelo aéreo al aeropuerto de Barajas en Madrid y en una ceremonia pero ¡capulera la rey de España! ¡carazos! ¡capulera la rey de España! ¡capulera la rey de España! ¡capulera la rey de España! ¡capulera y recuperamos lo que nos hicieron con Atahualpa lo que tenemos que tenemos es traumatizar a nuestro pueblo el pueblo pero no tenemos traumas las capturas del Inca asesinados de hueco para rescate y así que se lo falta ¿qué capacidad para decir tantas estupideces en tan corto tiempo y lo mejor de todo son los gritos de sus adeptos ¿no? ¡uh! 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 el planeta de los simios nos vamos viene Combaters ¡chau! que no se te complica la situación tú sabes que ya todo está coordinado lagarto ya voy en camino de ti lagarto nosotros somos amigos si tú nos llamas nos vamos para tu casa te hacemos allanamiento en pijama en pijama si tú nos llamas nos vamos para tu casa te hacemos allanamiento en pijama en pijama hola que tal como están buenas noches bienvenidos a Combaters por Will para variar este es por si acaso el programa del día de hoy estamos hablando de miércoles 20 de marzo 22 y 4 este es el reloj de acá y el reloj de acá ¿por qué? porque otra vez le voy a volver a decir lo que he hecho tantas veces acá nadie se muere aburrimiento Perú es el país de las noticias el día de antes de ayer de una o ayer creo de una entrevista para un especial que había venido un argentino contratado por España para hacer una biografía de Laura Boz y yo le digo hermano el Perú se pide de las noticias lo que pasa acá en la semana que vas a estar acá no pasa esto en España en toda una vida pues hermano miren nomás hoy ya para comenzar porque yo sé que usted está pensando en los roles ahorita le cuento el rol el día de hoy el Poder Judicial ha declarado infundada la solicitud de archivo de un delito promovido por Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio billete que le dan en la mano y es que la jueza Magradita Salcedo consideró que existen elementos de convicción que vinculan a Lagarto con los hechos de delito que le imputan razón por la cual no procede el archivamiento la audiencia del control de acusación por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua contra Martín Vizcarra continuará el próximo 26 de marzo 13 este es el famoso caso de Brainsa que cobra cuando el tipo era presidente regional que pide su saldaña cuando es ministro ¿se acuerdan? este es el que le tira a dedo el tal José Manuel Hernández y el propio Tejeda Moscol y esta gente los otitos los de China ya son cuando él es presidente este es un revés serio pero te indica que el tipo sigue peleando por archivamiento ¿qué cosas archivamiento? chao no va más sigue con los coletazos este tal Vizcarra esa noticia usted como que no le paró balón pero es un gran revés otrita el Poder Judicial ha rechazado hoy la aberración de comparecencia simple por prisión preventiva contra Alejandro Toledo por el caso del tramo 4 de la carretera interoceánica ¿qué es esto? porque habían pedido esa cana pero al estar en el Perú como consecuencia de una extradición por los casos de Coteva no le pueden ya estamos en la otra gracias no pueden ¿a qué tal mosca? me estaban poniendo a Vizcarra cuando estábamos hablando de Toledo es otro choro ¿me entiendes? cámbianme ladrón entonces esto es un revés para la fiscalía de la nación y es un golazo para el señor Alejandro Toledo ¿por qué razón? porque esto es por el caso interoceánica el juez Richard Concepción Carguancho ¿se acuerdan? dice que hicieron popular y que decían que era más famoso que todo el Perú ¿te acuerdas? ese lo ha negado pero ahorita en los próximos días puede salir libre por el otro caso de Coteva porque ha vencido su prisión preventiva por eso Toledo el día de hoy ha estado risueño porque el chorro sano y sagrado ya sabe lo que se le viene y muy probablemente así a usted le moleste le molesta a Martín Valdía y a Juan Carlos Liendo Toledo puede salir libre la próxima semana a llevar su juicio en libertad como está ahorita PPK como está hoy Antumal y Nadine no es hospitada en su casa ¿en qué casa? fijará domicilio esas dos noticias ¿no es cierto? son tanto más importantes que los reloj que ahorita vamos a estar tocando Martín Valdivia ¿cómo estás? buenas noches director de la noticia Juan Carlos buenas noches Fili buenas noches Martín buenas noches Juan Carlos ¿sigue teniendo fuerza Vizcárra o se le está acabando la gasolina? para mí Vizcárra sigue teniendo fuerza sigue teniendo sus en diferentes lugares como el ministro público aunque no parezca porque para mí ha sido todo un shock lo que pasó el día lunes de la intervención de allanamiento a su domicilio sigue teniendo fuerza y tiene tantas acusaciones ante la fiscalía como tú haces mención que las quiere archivar pero es un proceso largo que tiene y va a tener que afrontar de todos los millones comprobados va a terminar preso pero no mañana no mañana pero es largo pero al final por más que se defienda y quiera limpiar si quiera con un pensamiento que hace de saber con pintas en todo el país que se va a presentar en el 2026 yo creo que no se va a presentar en el 2026 porque la justicia tiene que ir antes del 2026 contra Vizcárra con todo lo que hizo Vizcárra fue presidente de la región Moquegua es ingeniero de profesión tiene esa deformación profesional entonces sabe cómo se maneja el estado fue ministro de estado y después ha sido presidente entonces él sabe dónde están los hilos del poder es como cuando hablábamos en unos minutitos ni Liendo ni Walter sabe cómo se maneja un periódico claro ni tú sabes cómo se maneja el ejército efectivamente en ese orden de cosas con cargo Vizcárra es un tipo que sabe cómo se maneja el estado es un tiene los mecanismos o sea es un tipo estructurado es inteligente ha recorrido la política desde las bases digamos ha sabido establecer relaciones de lealtad compromisos más allá del juicio de juicio de valor pero que le son tanto favorables y leales tanto como enemigos o sea se metió Vizcárra se metió a la política de cajón con una buena habilidad con una serie de artes es estructurado maneja se maneja sistémicamente en la política pero es parte es víctima de su propia telaraña este es un reloj ni tú ni yo ni Martín Valdía Martín Valdía maneja la noticia y tú eres un tipo especialista en inteligencia tú no eres relojero un relojero sabe el mecanismo mientras más complejo el mecanismo ejemplo un Rolex es un reloj que se llama Hamilton complicado el mecanismo más hábil tiene que ser relojero entonces este señor lo sabe Toledo también porque si ustedes se dan cuenta Toledo ha venido no ha aceptado ningún cargo ha negado 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 y él sabe que por omisión del equipo especial a Bajato en donde ya sabemos quién es el que ronca un tal Gorriti él va a salir libre y su juicio va a ser tan largo que el tipo va a tener tiempo para canjear la información que tiene porque ha sido presidente y él no ha choreado solo Vizcarra igual pero va a estar en libertad o tú crees que no va a estar libre Toledo la próxima semana yo creo que yo lo vengo anunciando con las portadas de los periódicos y varias declaraciones que hacemos nosotros diariamente y yo soy consciente de que Toledo haga una estrategia y más aún que Domingo Pérez con Rafael Vera en la cabeza no apelaron la ampliación de su presión preventiva yo creo que la próxima semana o un poquito más va a salir en libertad y se va a ir a su domicilio con las restricciones y ahí va a pasar la linda como lo están pasando los expresidentes como TPC como Llanta y lamentablemente es una vergüenza lo que va a ocurrir con el sistema de justicia en este país que sinceramente es una burla para todas las personas que ven de fuera como se está llevando a cabo en el Perú la justicia Juan Carlos como en los cursos de inteligencia similitudes y diferencias similitudes con Toledo y Vizcarra evidentemente ellos han manejado un aparato organizado de poder llamado Estado pero Vizcarra tiene un montón de implicancias con un montón de gente con todo esto que le están tirando dedos todo un operativo que ya la gente está sabiendo pero Toledo en teoría está solo en teoría porque él sabe con quien chorió y él está caídose calladito y él conoce sus pescados literalmente pero no hay pescados ahorita la pecera está en lo más y el chorro es vivo se queda calladito y cuando sale va a levantar el teléfono el tema clave de Toledo como lo mencionaste es Odebrecht y es una corrupción digamos en todos los niveles político judicial financiero que tiene grandes pescados y esos pescados los conoce Toledo perdón Toledo refinanció importantísimas obras le sabe a quién asignó medios de comunicación a PPK a PPK le sabe ¿no es cierto? le sabe a América Televisión ¿con quién manejaba Petro Perú? con Adam Pollack o sea él sabe de los super negocios de esa época de todos los que están calititas ¿tú crees que él cuando salga no va a levantar el teléfono no va a llamar a Chicho Mome? le va a decir quiero salir en la portada de la República calato y bonito ¿y qué va a hacer Mome? ponerla nomás pues lo pone hermoso le pone el cuerpo de Cristian Domínguez y la cara de Toledo porque yo me acuerdo periodísticamente hablando una vez salió una portada de Toledo y la fuente que tenemos Toledo lo llamó a Estados Unidos y le dijo la próxima vez que saques una portada vas a ver conmigo y nunca más no le dijo la próxima vez oye huevón le mentó la madre Toledo se mete de horrores ¿no? pues yo soy más elegante que tú claro pero que Toledo no va a ser elegante cuando salga ¿o tú crees que Elian Carr no viene llamando de allá a acá? Felipe todo eso ya está arreglado o sea la sucesión de hechos indica que lo que tú mencionas ya debe estar este acomodado ¿correcto? entonces en la prospección en el Teatro Operaciones tenemos un Toledo con influencia por lo que sabe y por lo que calla Vizcarra le sabe un montón y un montón de casos como hemos hablado desde la en fin los bonos famosos estos de reactiva medicina china Vizcarra sabe y ambos con redes ambos con miembros de sus redes en la estructura de gobierno actual sigamos con las similitudes y diferencias acaba de caer el señor Otaro el día de hoy han pretendido no voy a decir un psicosocial sino una torpeza la señora Ania Pérez de Cuellar sugiere de manera torpe de que esto ha sido una venganza sin decir de quién este Nicolás Lucra dice al toque dice ¡ah! ¡cayó! él en su razonamiento primario de media cuadra de distancia dice la venganza tiene que ser de Otaro y yo no creo que le falte razón a Ania Pérez de Cuellar con la venganza pero es más probable que sea ¿de quién? de Cerrón ¿quién le manejaba la caja a Cerrón? ella y están correteando a Cerrón y ella traiciona a Perú Libre ella traiciona a Castillo y Cerrón es un prófugo entonces si se trata de venganza que está fuera del gobierno y prófugo es Cerrón y él sabe de dónde puede haber salido ese billete para comprar los tres Rolex y los otros once más pero Otaro la sale y dice niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex tal como se ha pretendido deslizar en la entrevista de Ania Pérez de Cuellar exitosa he querido comunicarme con guía por teléfono para manifestarle mi decepción con sus declaraciones sin obtener respuesta conclusión no le contesta el teléfono pérdida de poder hace una semana era su jefe ¿no? sí es un poder de farándula o sea a ese nivel hemos llegado pero espérate por puro sentido común pues la gente dice Otárola Otárola es el último que le interesa que caiga a Dina Boluarte Otárola tiene una acusación constitucional de la fiscal de la nación por comisión por omisión que lo manda toda una vida a la cárcel y está en la mano de Dina Boluarte a él le conviene que Dina se quede y que siga teniendo poder él porque él le sabe a Dina pues se ha sido su abogado ¿o tú crees que a Otárola le conviene que caiga a Dina? Bueno Otárola con las perspectivas que tú dices no le conviene que y que bueno que siga todo adelante con este gobierno que sube hasta el 28 de julio de 2026 y con todas las acusaciones que tiene él y a Roberto Otárola con Dina las acusaciones constitucionales que tiene por las muertes de las revueltas no le y no es un tema menor porque dice opino que el asunto es un tema de temerariamente menor y con algo machista cuando Montesinos tú has trabajado en el CIN cuando tú lo veas a Montesinos con un relojazo tú te quedas callado tú que eras un capitán capitán pero tú te lo mirabas el reloj uno lo miraban el ternazo hasta que Montesinos sale y se comienza a ver con su ropa con su terna en qué termino el allanamiento de su casa con las maletas y todo con todos los relojes y tal Ollantumal y Nadine igual no se debe ostentar no es menor dice al gobierno y si no no es ni legal vacancia no la vacancia es por incapacidad moral si la señora ha mentido algún empresario importante minero lo que tú quieras oscorima quien sea le ha regalado y la señora ha mentido la sola mentira la pone en una condición de incapacidad moral PPK cae por mentiroso PPK renuncia porque sabía que se le venía el huaico y Vizcarra estaba confiado y cayó con 102 votos en contra no es un tema menor porque la señora Ania Pérez de Coyer después sale en en cómo se llama en un qué cosa les puedo decir ella misma se contradice veamos las dos declaraciones al hilo de Ana Pérez de Coyer yo en ningún momento me he referido al señor Alberto Talora como el autor de una venganza y un complot yo he dicho que esto me suena a venganza y a complot que en ningún momento me he referido a él que el periodista eh lucar haya inferido eso haya supuesto me lo haya preguntado y él haya deducido esto es un tema del señor lucar y de los periodistas hay una diferencia entre fake y réplica yo cuando fui a China me compré uno que era réplica que son más más parecidos al original ahora bien si el origen del Rolex si es verdadero si es fake y todo lo demás yo creo que eso se va a determinar justamente en el marco de esa investigación preliminar que se está haciendo pero yo iría un poco más allá quién está detrás de eso por qué sale ahora cuando esto se supone que es de hace tiempo entonces mi teoría y te voy a hablar en términos políticos vuelvo a preguntar por qué recién sale ahora esto es una venganza la señora pregunta hay que verla pensar a la señora ¿quiénes son los que piden adelante elecciones todos los días? ¿no son los caviares? ¿no tienes el cuco Antauro el cuco Fujimori quien entra en el medio? un caviar ¿no? sea salborcito sea sagasti sea ¿cómo se llama este chiquito el retrasadito ¿cómo se llama? Forsyth ahí está ¿no? venganza puede ser de Vizcarra porque no lideró el Ministerio de Vivienda y ya perdió poder el Ministerio de Vivienda pero las investigaciones preliminares recuerda Martín lo que ha pedido la Fiscalía es Adrián Zen le ha dicho señor Adrián Zen cuánto ha ganado dame la información de cuánto ha ganado en la etapa de ministro de cuánto ha ganado en la etapa de presidente sus viáticos y con respecto a esos 15 relojes si eso ha salido del erario del Estado entonces no se va a dilucidar si son fake o cuánto costaron porque obviamente el señor Adrián Zen no puede dar información de eso porque él lo sabe no son del Estado señora yo no sé los relojes seguimos ilvanándolo entonces cuando la señora cuando conteste eso tarola preliminar la llaman a la señora le toman su declaración ya no preliminar en Palacio de Gobierno y le dicen exiba exiba los 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 relojes que los otros porque son 15 relojes los otros 12 de repente son más caros que este el problema es que ella va a tener que mostrarlos que pasó cuando encontraron todos los relojes montesinos el paté de Filipe el cuoro ya estaba mancado entonces si es un problema para la señora o no bueno definitivamente es un problema porque de hecho ya la la continúa debilitando debilidad política es aislamiento político reducción en su capacidad para tomar decisiones reducción en la confianza reducción en los niveles de transparencia del estado en el cumplimiento de la función pública definitivamente la debilita Oscarima ha negado después Sania Pérez de Cuellar no hay diferencia entre fake y réplica o es Rolex o no es Rolex ¿correcto? usted es Ania Pérez de Cuellar Juana Pérez de Cuellar no es Sania es lo mismo bamba cara bamba regalado fake es fake porque se ha querido elaborar le ha metido en más problemas la población va a tener que conseguirse fake bueno habló después contradijo y sinceramente te digo la presidenta de la república Dina Boluarte lo que tiene que hacer es aclarar saldría a declarar si no lo quiere declarar ante la prensa bueno aclarar ante la fiscalía y después aclarar todo ¿cree que la fiscalía no va a filtrar todo lo que ha dicho la señora? bueno no va a pasar lo que ha dicho bueno al final pero ¿para qué? para que esto siga continuando ¿por qué? porque hay cosas más importantes en el país que yo sé que ustedes son muy importantes porque es una cosa de credibilidad de la presidenta pero había que seguir avanzando porque si nosotros vamos a ir como guerrero que estuvo un mes y todo va a estar desplazado vamos allá rapidito pero ¿cuál es el problema? Margot Palacios habló de venganza ¿no? ¿de qué partido Margot Palacios? Perú Libre ¿qué cosa está diciendo Margot Palacios con respecto a esto? presentaremos una moción de vacancia ya está diciendo eso por la mentira porque si la presidenta oculta un patrimonio relojero de 45 mil dólares acuérdate lo que te digo toda su declaración jurada previa de interés que es declaración de calidad de jurada para ser candidata y siendo ministra es mentira esta mentira bajala a la otra pero escuchemos a Margot Palacios ¿la tenemos? ah, es tweet perdón tiene razón desde la bancada de Perú Libre presentaremos una moción de vacancia contra Dinado Luarte a la fecha no ha demostrado transparencia del origen y el monto de la obtención de su rego roble cuyo costo supera los 18 mil dólares son tres por si acaso y son otros repito otros 12 más sus medidas respuestas y contradicciones se evidencian graves irregularidades acuérdense que al Castillo se le presentó dos vacancias y a la tercera cayó a PPK se le da una y a la segunda cae no sé si saben que la señora ya mintió en declaraciones juradas ¿no creen? vean esta nota en el gabinete confiamos plenamente en lo que la presidenta ha expresado además ella ha dicho que esto es parte de sus ahorros nosotros confiamos en su palabra y estamos claros en el apoyo a su gestión y a su labor y particularmente en este tema el caso Dina Boluarte y su rol sigue siendo el tema principal de atención para el ejecutivo pues los ministros no han dejado de salir a ensayar defensas que lindan en algunos casos con lo ridículo podemos darnos también algunos gustos en nuestra vida y hay que declararlo y yo creo sinceramente que esas cosas domésticas deben llegar a segundo plano si hubiera pues cosas de corrupción de obras como siempre se veía en los demás gobiernos es otra cosa el propio fiscal de la nación afirmó en el documento que le envió al premier Gustavo Adianzain que Dina Boluarte tendría 15 relojes de la prestigiosa y carísima marca Rolex si 15 relojes de alta gama los que Dina ha tratado de minimizar trabajo desde mil 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo el artículo en particular es de antaño lo uso muy eventualmente ¿por qué Boluarte nunca consignó los relojes de colección que al parecer posee en su declaración jurada de intereses cuando postuló a la vicepresidencia ni cuando ocupó cargos ministeriales las joyas son parte de nuestro patrimonio si tenemos que declararla si esta es una declaración que se hace al inicio periódicamente y al cese de la función parece que la mentira forma parte del modus operandi de Boluarte se garra ya en 2022 la Contraloría había informado de sendas irregularidades en la declaración jurada de intereses de Dina observaciones que en su momento fueron de público conocimiento y que hoy traemos al recuerdo un informe de Contraloría del 2022 se había observado las mentiras y omisiones de Dina Boluarte en las declaraciones juradas que presentaba por ejemplo hacían énfasis en que la hoy presidenta de todos los peruanos no consignó los nombres de ocho familiares se ha advertido que la fiscalizada no consignó ocho familiares dentro del segundo grado de afinidad conforme lo dispone el literal G del artículo 4 de la ley 31 22 7 si de familiares hablamos el referido informe de Contraloría hace hincapié en el hoy famoso Nicanor Boluarte y Esquerina Boluarte en la declaración jurada de interés que presentó tanto para ser vicepresidenta como para ser ministra colocó que su hermano era un abogado independiente o sea que se movía quizás de modo freelance en el ámbito privado la realidad como supimos era otra pues ese mismo Nicanor tenía chamba en ese entonces en la municipalidad de Pueblo Libre no consignó en su declaración jurada de intereses que no tenía certeza sobre el centro laboral de su hermano el señor Guigberto Nicanor Boluarte Segarra indicando que era abogado independiente cuando a la fecha de la elaboración de su declaración jurada de intereses su hermano había sido designado como asesor uno en la municipalidad de Pueblo Libre otra mentira de Boluarte en su declaración jurada de intereses fue el caso que la persiguió durante los primeros meses del mandato de Pedro Castillo su participación en el club departamental por IMAC una entidad privada a la que debió renunciar antes de postular pero que ella decidió pasar por alto ¿Qué le parece usted ha venido acá al club hola ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ahí vemos entonces se toma la foto correspondiente va a hacer su ingreso resulta pues que Dina no colocó en su declaración jurada de intereses que pertenecía al directorio del club departamental de su tierra natal lo negó en todos los idiomas pero no contaba con qué contraloría si lo advertiría la fiscalizada no consignó en su declaración jurada de intereses su participación en la asociación club departamental a PURIMAC y en la asociación de clubes departamentales del Perú como presidenta y vicepresidenta del consejo directivo lo que conlleva que sea una declaración jurada de intereses incompleta Dina mintió antes por lo que no es nada raro que la información sobre sus relojes tampoco haya sido colocada con todo lo conocido hasta ahora parece haber elementos suficientes para exigir a contraloría que la denuncie por ocultamiento de información incluso en el congreso ya se viene cocinando la posibilidad de mociones de vacancia y todo por sus al parecer nada benditos Rolex si ya y lo dice acá si ya mintió antes por qué no otra vez recordemos que la señora cuando es candidata a la plancha ella nunca pensó que iba a hacer nada ni siquiera quería renunciar a la denier porque era candidata a una plancha que no tenía pues mayor lustre ni nada no era candidata al congreso en la anterior vez había perdido entonces ella presenta una declaración que es falsa y después cuando es ministra tiene que presentar declaraciones y omítelo del hermano y omítelo del Rolex entonces el Rolex si no lo ha puesto tendría que decir cuando se lo compró todo indica que son cuando menos los dos relojes Rolex los que el plateadito y el que es doradito con plateado esos relojes no tienen más de dos años de antigüedad el de Mickey Mouse tiene ocho años el día de hoy en Estados Unidos el reloj cuesta 14 mil dólares costaba ocho cuando salió pero ya tiene temas legales y tiene enemigos en el congreso no le va a perdonar de ninguna manera el castillismo o el propio este Vladimir Serrón que la corretee ¿quién la soporta a la señora? piensa tú eres mal pensado él es más mal pensado ¿quién soporta a la señora en el congreso? bueno ahí van acá como el fujimorismo el renunciado en ese país que le van a dar un sustento un apoyo yo creo que tenía que aclarar porque puede sustentar también con el suelo que ganó como ministro que eran 30 mil soles mensuales y decir con esta plata que un año me compré el reloj o sea es cuestión de que ya se aclarar para que esto termine y darle vuelta porque si no esto vamos a seguir andando y no va a parar porque la hora de la vacancia no creo que la vacancia vaya a correr por el Roles particularmente te digo correcto yo también pienso lo mismo pero el desgaste ahorita vas a ver la segunda parte es un desgaste político es un desgaste de gobierno la primera vacancia de PPK no corrió la primera vacancia de Castillo no corrió y quienes sustentaban en ese momento a PPK era el fujimorismo ¿no es cierto? no estaba la Nación Popular si ustedes olvidan quién voltea a PPK y quién voltea a Vizcarra a Cuña a Cuña él es el fiel de la balanza bueno él siempre yo voy a conversar con varios congresistas cuando fue lo de Vizcarra cuando Acuña dijo ya ahí se evacuó porque sin los votos de Acuña no se puede evacuarlo a Vizcarra pero lo que estamos viendo ahí es solamente el humo y el resplandor de los fogonazos en una batalla porque lo que realmente se está moviendo son las placas tectónicas del poder producto de la saldría del primer ministro de Tarola hay una recomposición de fuerzas recomposición de tipos de apoyo que todavía no cuaja se están liberando espacios de energía pero si este espacio de energía no se libera esas placas tectónicas pueden chocar todo mencionado Perú Libre la nueva dimensión de los apoyos políticos a la presidenta en el congreso en la política fuera del congreso y en los negocios y el nuevo posicionamiento caviar en el gobierno o sea son placas tectónicas del poder ¿Quién maneja la fiscalía? ¿Quién ha retomado la fiscalía? Exacto los caviares el que es Cazobela Correcto la salida de Fujimori ¿Quién maneja la prensa? Toledo Toledo Chichomón maneja en Grupo La República Grupo de Comercio El Poder de Vicarra ¿Quién ha repetido eso? Vizcarra Exacto Pero espérate un poquito más vamos más a eso Y Perú Libre ¿no? Con el periodo de vacancia y todo Tú has hablado de las capas tectónicas Exacto El común de la gente que sabe algo de la Segunda Guerra Mundial ¿Es cierto? Cree que sabe algo Tú no puedes entender la Segunda Guerra Mundial Si no entiendes la primera Si no entiendes la primera O sea para tú entender la vacancia de Castillo tienes que entender la vacancia de PPK y tienes que entender la vacancia de Vizcarra Exacto Ahora no es que vaya a caer mañana pero va a quedar tan renga y este señor va a terminar teniendo una vacancia bien famélica perdón una confianza bien famélica y ella cediendo más poder para tener esa confianza con un ministro de economía que llegó te hizo la finta y no pasa nada y ahorita vamos a ir a hablar de seguridad ciudadana por eso está tocado van a ver unos números como dice Miguelito Barraza espantoso ¡Horrorosos! Vamos a ir a la pausa siempre hay que tener Herubita a la mano fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Dolce Farmer Herubita es tu aliado contra golpes de hematomas actualmente eficazmente hasta la capa más profunda y recóndita de la piel de Martín Valdivy y por supuesto recién del tiempo de recuperación de Don Juan Carlos Liento Herubita Tengo a la mano pausa regresamos Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe Fotontunlan G9 Sordera experimenta la libertad de una buena audición Audifon ¿Quieres cambiar? Crónicas de Impacto A partir de ahora tus noches son diferentes en Crónicas de Impacto Solo por Willax Este jueves 21 se estrena programa de cocina fácil divertido ágil y sobre todo con estilo Este jueves Al Plato 11 de la mañana Solo por Willax Al Plato con Roberto Boile Estreno Este jueves a las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza Llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte de esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés con Willax.pe Este jueves Doctor Borda El médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable Este jueves a las 10 y 30 de la mañana solo por Willax Crónicas del Pacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación Crónicas de Impacto A partir de ahora tus noches son diferentes en Crónicas de Impacto solo por Willax Este jueves 21 se estrena programa de cocina fácil divertido ágil y sobre todo con estilo este jueves al plato 11 de la mañana solo por Willax al plato con Roberto Boyle estreno este jueves a las 11 solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura este evento es para ti contáctate con nosotros inscríbete y se parte de esta gran experiencia miren para su libro porque cuando eres una figura pública y eres una presidente en problemas te van a ver hasta la pelusa el saco el ejal del gobo cáceres Jailo hablan de los Rolex el saco de Philip se está descociendo en el hombro derecho vivo que alguien con una tijera lo corta porque acá tiene un pelito ustedes eran el ejal del gobo vicos el de las famosas casacas vicos Philip tienes un hilo en el hombro derecho como si estuvieras descociendo tu saco cuadro no se ve bien cortatelo ustedes dirán no pero que tiene que ver ahora todo el mundo le están mirando las joyas a la voluarte y va a tener todos los días que decir ella va a tener que aclarar ya no solamente los relojes los aretes y las joyas porque ya tiene la sangre en el ojo la bancada de Perú Libre así que uno tiene que tener criterio en la vida tiene que saber escuchar pues la señora a la voz de su conciencia y asesores buenos no los idiotas que tiene al costado porque señora el asesor que en este momento estaba a su derecha es un imbécil así de sencillo yo sé lo que le digo sordera escucha una cosa por otra subes el volumen de la radio de la televisión audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana ensamblamos audifón personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva en audifón nos caracterizamos por tener los especialistas capacitados para darte el mejor servicio fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas audifón está en las principales ciudades del Perú llama al 983-402-173 experimenta la libertad de una muy buena audición con audifón por más de 35 años rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud hoy me llamó mi sobrino Jean Piero Díaz y me dice Philip te estás equivocando cuando lees lo de rocker dice con la presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú debe ser 10 y yo le digo chivolo saltamontes ahijado yo no me equivoco rocker tiene 100 de 100 100% no es error mi querido Jean Piero los profesionales de la salud confían en los productos de rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable respaldados por cuatro certificaciones ISO y las de buenas prácticas médicas se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional en cada envase de rocker encontrarás innovación y en cada gota de salud únete mi querido Jean Piero a la revolución de la bioseguridad con rocker y descubre por qué son la elección número uno en el cuidado de la salud mira Juan Carlos Kira Alcarras de Podemos Pepe Luna que está presionando al gobierno por el retiro de las AFPs ¿cierto? cada uno tiene esa agenda dice estoy cansada de que todo el mundo salga y diga que están esperando que les mande un papelito documento de la moción de insegura pero cuando van mis asesores los tienen una hora parado están corriendo firmas para censurar a Torres que es el inútil ministro del interior lo que debería ser si tuviese inteligencia a las señores renuncia antes que te bochen porque la presencia de Torres le da poder a la oposición no es que para darle la confianza y para salvar a Torres se va a ver horrible ¿cierto? claro definitivamente digamos la presentación en el Congreso ha dejado mucho que desear y se ha recurrido a un nuevo tipo de arma política pedir perdón y ofrecer disculpas o sea la estructura de un discurso donde se pide perdón y se ofrece disculpas por el incumplimiento de responsabilidades genera un holograma de responsabilidad y honestidad que no va a ser suficiente para salvarlo de la vacancia además ella lo ha tratado como un borderline es que no tiene piquito de oro o sea no sabe hablar tonto encima por regando claro como que no sabe hablar con ese respaldo también imagínate ya para los congresistas que están dudando si lo tienen que votar al señor esta nota dedicada al señor Torres vean ¿Tu celular? ¿Tú tienes agua? No, todavía gracias ¿Qué te han dicho las autoridades Gisela? Lo mismo que a todos van a buscar Apenas nos dimos cuenta que no estaba el auto pensamos que se lo había llevado a la grúa y confirmamos que no hicimos la denuncia y al día siguiente al mediodía ya empezaron las llamadas de extorsión ¿Qué tiene que suceder para que de una vez por todas Dina Boluarte y el cuestionado ministro del interior Víctor Torres elaboren acciones concretas para luchar contra la inseguridad ciudadana? Sí Yo tomo conocimiento de que este siniestro personaje conocido como Johnson Cruz Torres viene planificando un atentado contra la vida de suscritos y a esta información viene trabajando la van tomando a la policía nacional de Perú pero nosotros nos fortalece eso nosotros hemos venido acá a trabajar por la seguridad de efectivo nos falta muchísimo por hacer estamos trabajando y es que según la sociedad nacional de industrias apenas en el año pasado la delincuencia generalizada nos ocasionó una pérdida de 35 mil millones de soles lo que hubiera significado un crecimiento de 3% del PBI pero si consideramos los costos del crimen violento los costos de los homicidios los costos de los refugiados todos estos costos son económicos y son reales lo que afecta al turismo lo que afecta a la inversión privada local o que no quieren invertir más en un país violento o que se percibe violento la falta de turistas extranjeros todo eso suma y llegas a niveles de entre 5 y 7% del PBI solo basta con mirar que el 62% de los peruanos consideran que el crimen y la violencia son los problemas que más preocupan en el país según una encuesta del gremio de trabajadores y empresarios pero eso no es todo de acuerdo con información de la asociación de bodegueros del Perú cerca de 13 mil bodegueros han sido víctimas de extorsión durante el año pasado es decir 6 de cada 10 bodegueros en el país son extorsionados por delincuentes primero está la integridad de los europeos nosotros pasa el segundo plano estamos fortalecidos y hemos venido acá a trabajar lo cierto es que no basta con lo que viene realizando el gobierno para luchar contra la inseguridad pues la percepción de los peruanos es clara para la gente no hay estrategias ni mucho menos liderazgo para combatir la inseguridad según datos de El Comercio sólo el 6% del presupuesto público nacional del estado se destina a combatir la delincuencia y sólo el 4.7% de los recursos públicos se asignan al ministerio del interior en el 2023 el presupuesto de este sector fue de 11.715 millones de soles 14% menos que el año previo pero no lo ves lo que ves es que se suben los sueldos pero no atienden las necesidades de la población que es subir el presupuesto de la policía darles más herramientas inversiones modernizar sus equipos que se yo entonces se habla mucho pero si tú lo ves a nivel anual no se aprecia un incremento es casi cero no es casi nulo algunas de las propuestas que han planteado estos gremios son por ejemplo la creación del centro de flagrancia que incluiría la acción conjunta de la policía la fiscalía y los jueces otra opción que se maneja es mejorar el sistema de inteligencia contra el crimen organizado y finalmente proponen mejorar los recursos de la policía nacional y el poder judicial no solamente es cuestión de que el país sea más seguro las ciudades sean más seguras es un tema de inversión económica como te digo es uno de los pocos sitios donde el rol del estado no puede ser reemplazado por otros esto es real o sea los números son reales la incapacidad del señor es real no es que no sabe hablar el problema no es que el señor sepa hablar hay un porcentaje también te comento del INEI que entre julio y diciembre del año pasado el 27% de los peruanos mayor de 15 años han sufrido un tema delictivo han sufrido temas o sea es un porcentaje que va en aumento ya han robado a Gisela ayer y ha sido noticia en todos los filólogos claro o sea es un porcentaje que va en aumento y yo creo que tenía que tener una política más agresiva contra la delincuencia porque si no esto está a carrea en una velocidad que ya no tiene límites en San Isidro ni Miraflores tú has trabajado poco tiempo con la señora y muy poco tiempo con Otáro de repente la pregunta es impropia ¿tú crees que la señora se da cuenta de la situación de la seguridad? ¿tiene en su cabeza en su capacidad el poder diferenciar los problemas y darle una categorización y una prioridad a los problemas y de ahí orgánicamente solucionarlo? en términos de perfil digamos el ejercicio de la presidencia desde su parte es una sorpresa estratégica para su vida digamos y si logra entender está siendo bien elegante vamos por ese lado digamos sorpresa estratégica le legó el chiripo y no sabe dónde está parada es lo que está diciendo no te adornes el hecho concreto es que tiene su nivel de entendimiento y comprensión se remite a preocupaciones concretas del riesgo de ir a la cárcel o verse abandonada del poder o víctima del poder no le da para administrar el estado no le da para gestionar metas de eficiencia pública y tampoco le da para ver el tema de seguridad ella cuando expresa el ministerio del interior es quien más presupuesto recibe para este tema son más de 5 mil millones de dólares de soles en lo que va del año o sea no es poca cosa o sea eso lo ha expresado ella directamente entonces definitivamente hay una incapacidad en el nivel de gestión de estado de gestión de gobierno eso se mire voy a hacer directo acá cuando te nombra yo dije es un buen nombramiento no sé quién porque es algo que tú siempre has callado le recomienda aliento evidentemente no es porque salía en Huila la gente esa es chismografía caviar no es por eso la señora te nombra para que tú la orientes en un tema que le es ajeno que era el tema de inteligencia a ti el que te saque eso tárola porque o tárola le decía es un puesto demasiado importante como para que yo no lo controle y cometes el error estratégico de decir que iban a haber actos subversivos todos los caviares se van en contra de la tía yo tárola y ellos porque dijiste que se venían actos subversivos te sacaron ¿cómo le vas a decir subversivos a los manifestantes? ¿qué pasó? 70 muertos claro o sea Juan Carlos lo anunció si de embargo el 17 de enero que hicieron tomar los aeropuertos ¿tomaron los aeropuertos son altoterroristas o no? claro y aparte actuó bien las fuerzas policiales ¿por qué? porque a la final anda en Estados Unidos agarra un aeropuerto anda a otro país agarra un aeropuerto te pasan el tanque por encima o sea a final acá lo que hubo en este país fue imponerse la autoridad y a raíz de la autoridad bueno pasó lo que pasó si el día de mañana nombran a Fili Cuaker director de la noticia ojo yo he trabajado un montón de periódicos mi jefe ha sido Sondike ¿no es cierto? o sea sonso no soy pero yo no puedo manejar la noticia entonces si yo te dan la chamba de Valdivia yo tengo que conseguirme a tres tigres que me digan cómo de verdad es claro pero la señora ¿qué hace? hay ayeros y sobones la ministra Pérez de Cuellar sale a defender el otro ministro sale a defender la transita sale a defender oye tu problema personal si es personal lo solucionas y si es institucional y compromete la presidencia también lo solucionas o sea si se da cuenta de sus problemas personales para aproximarse a los problemas del país no se da cuenta o es o le resulta muy complicado miren algo que yo sigo estando en absoluto desacuerdo me parece una estupidez ¿no? esto de los de los panamericanos yo sé que toda la prensa está esperando su anuncio para la prensa todo el mundo quiere su anuncio para los panamericanos pero si tienes en caja y te separas 390 millones de dólares ¿cómo no ha hecho un shock de la seguridad? ¿por qué? porque que también está metiendo las cuatro patitas y la colita de chancho en lo de los panamericanos con 400 millones de dólares o 1200 millones de dólares que le estás metiendo a Petro Perú estúpidamente hermano estás hablando de 1600 millones 1700 1600 millones de dólares así hermanito que los tienes en caja la policía tiene todo un plan de desarrollo operacional la policía sabe el último perno que tiene que comprar le metes esa plata eso es un shock de la seguridad y levantas tu popularidad ganas legitimidad estás cojudamente perdiendo el tiempo en el Rolex pero lo que tú dices es que es sentido común es sentido común básico de lo que tú mencionas lo que está pasando aquí a nivel político es como igual que en la época del terrorismo toda la chamba de la problemática del terrorismo en los primeros años se la dispararon a los militares a las fuerzas armadas o al ejército en particular aquí también está sucediendo lo mismo ante el problema de la dimensión de la seguridad ciudadana que es producto de los efectos del crimen transnacional organizado que tiene efecto regional hasta el congreso norteamericano ha lanzado la alerta y en Estados Unidos las operaciones contra el crimen organizado las dirige el Homeland Security existiendo policía existiendo el FBI aquí se está mirando la solución del problema desde la policía hacia los políticos se necesita mirar la solución del problema desde el político hacia abajo en otra dimensión vuelvo a repetir la misma dimensión el señor Philip Quacker llega a ser director de la noticia y tiene un hueval de plata y el señor Philip Quacker se convierte en Philip Miro Quesada ¿entiendes? y hace ferias compra la rotativa que no tiene que comprar se gasta la plata en lo que no tiene que hacer se pone un sueldo fabuloso llego a mis primos a mis amigos quiebro el comercio quiebro la noticia eso está pasando en el país Philip eso lo está haciendo la señora con el Perú porque yo no sé manejar la noticia pero estás tú y ella no sabe manejar el Estado que ponga la gente que sabe que comience por votar a ese Torres bueno Dino lo que necesita es un buen asesoramiento y poner los ministros que corresponde para sacar el PSA adelante o sea la seguridad ya está comprobado que el ministro no ha dado las luces y bueno si tiene que cambiar lo que lo cambien porque al final es lamentable que el país esté pasando la criminalidad los azartos robos que uno puede salir a la calle y eso hay que cortarlo de la raíz no te estoy cochinando el comercio está quebrando o no está quebrando está quebrando cuántos Torres pusieron en los últimos años cuántos directores idiotas pusieron pusieron un idiota el otro más idiota el idiota más elaborado el gerente más imbécil el primo más tarado el otro que mentía entonces están hechos un desastre cuando tienes pocos recursos tienes que optimizar los recursos no gastarte la plata en tonterías Philip si el Congreso lo ratifica asume la responsabilidad política de la continuidad de la seguridad para comenzar ya tiene la responsabilidad de los relojes está defendiendo a Torres Gustavo miro que sabe pero en fin las patologías sexuales son un dolor de cabeza y se lo sabrá Martín Valdivia las primeras preguntas que se hace el pobre Martín ¿a dónde voy a ir? me van a reconocer mi problema tiene tratamiento ya me vieron en combater tranquilo Martín en Boston Medical Group usted tiene la tranquilidad de recibir un tratamiento médico con absoluta confidencialidad nadie va a saber de esta noticia con sala de espera personal estrato directo Valdivia va a entrar calladito tranquilo tiene 25% de descuento en el marzo y también vamos a ver en abril para que le den pide tu cita martincito al 641-773 o a la línea gratuita 0800-74077 Boston Medical Group el reflejo me dijiste que querías tener un hijo más no me vas a mentir con mis dos hijos perfectamente bien por favor hermano pero un último te vas hermano tranquilo con tu fotón conquista tu camino con las nuevas pick-ups tunglas de fotón equipadas al máximo para la intensidad de tu día y las situaciones más extremas para el trabajo el disfrute o la aventura nuestras camionetas se adaptan y te brindarán un máximo de confort sin importar la situación al máximo que nada te detenga con las nuevas tunglas de fotón cotiza la tuya en Inca Power desde 17.290 dólares se imaginan ustedes no estoy pidiendo que el Estado le compre a fotón por si acaso pero cuántas camionetas 4x2 4x4 para vigilar Lima tendrías en vez de estar gastándote en los Panamericanos descubre todos los modelos de la triple doble tunglan.p tunglan explora lo inexplorado pausa regresa gracias gracias conozco perfectamente mistusan 2024 mantente mantente al día del acontecer nacional e internacional con willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con willax.p este jueves Dr. Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable este jueves a las 10 y 30 de la mañana solo por willax crónicas de impacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por willax este jueves 21 se estrena programa de cocina fácil divertido ágil y sobre todo con estilo este jueves al plato 11 de la mañana solo por willax al plato con roberto boyle estreno este jueves a las 11 solo por willax si nos ves en la tdt te contamos que en willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu tv para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo willax comprometidos para darte siempre lo mejor en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura este evento es para ti contáctate con nosotros inscríbete y se parte de esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 mantente al día del acontecer nacional e internacional con willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con willax.p este jueves Doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable este jueves a las 10 y 30 de la mañana solo por willax Crónicas del impacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única Foton Tunland G9 Sordera experimenta la libertad de una buena audición Audifon a ver cualquiera cualquiera no puede manejar la noticia cualquiera no puede ser jefe de la DIN cualquiera no puede sentarse acá y contar chistes no es así de sencillo cualquiera no puede ser ministro de economía cualquiera no puede ser ministro interior entonces el ministro de economía ocúpese de la reivindicación económica y que cambie al ministro del interior sino que confianza va a tener Adelance Renga pero yo creo que le van a dar la confianza se la van a dar pero todo el mundo le va a pedir que no va a pedir a cuña hermano bueno porque mañana no le va a decir sacame este que me deje de joder porque porque que me deje de joder el ministro con los bonos Rafael va a tener reunión mañana con Dina Burlarte que me deje de joder con los bonos si no, no te doy la confianza ya está todo es canje siempre cuando va el premier siempre es canje político en la negociación política pues de eso se trata la política la gente no lo que pasa es que cuando lo hacen los caviares es negociación política es consenso consenso cuando lo hacen ah la repartija el faenón no es así Dina Burlarte es una inquilina precaria en palacio de gobierno como dijiste tú se dio como fue medio poético lo dijiste tú para ello fue una sorpresa estratégica una sorpresa estratégica encontrarse en el cargo ok ya saben si pasado mañana compran su noticia dice el director Philip Butler va a ser una sorpresa estratégica que esté ahí ante la vacancia del señor Martín así fue no bueno así fue así fue me ha gustado bueno tengan ustedes la sorpresa estratégica de cruzarse en crónicas de impacto con Andrea y con Valeria buenas noches un gusto bebé